Muy bien, ya mismo vamos a empezar con esta primera clase, semana uno. Me imagino que ya tienen el material. ¿Es así, chicas? ¿Sí? ¿Tienen el material? Ya, muy bien, listo. ¿Qué temas nos toca ver? Hola, Fernanda. Hola. Bueno, ya, razonamiento inductivo. Razonamiento inductivo, ¿no? Hay cuatro operaciones. Muy bien, ahorita enseguida voy a presentar pantalla, ¿ya? Para poder empezar de una vez. Muy bien, ¿se nota mi pantalla completa, chicos? ¿Sí? ¿Se nota mi pantalla? Muy bien, las chicas que están en el local, ¿notan mi pantalla? ¿Se ve? Ya, muy bien, listo. Si en el transcurso de la clase ocurriese lo siguiente, ¿ya? De repente no se me escucha bien, o hay alguna interferencia, por favor, me indican, ¿ya? Me indican, ¿ya? Ya, listo. Muy bien, el tema de hoy es el razonamiento inductivo y cuatro operaciones, ¿no? Bueno, razonamiento inductivo, o sea, vamos a razonar. Profe, inductivo, claro, inductivo, ¿no? De forma inductiva. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra inducción? Celeste. Inducción. Ah, no sé, segura, pero quizás como deducir. Deducir, ya, es el razonamiento deductivo. Deducir es el razonamiento deductivo. Inducir o inductivo. Es lo contrario al deductivo. Ya, vamos a ver, ¿ya? Eh, inducción. Es un modo de razonar en el que a partir de casos particulares nos conduce el descubrimiento de leyes generales, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer el día, o qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ir de lo particular a lo general, ¿ok? Lo que, lo que tenemos que hacer el día de hoy es estar muy concentrado, debemos de estar muy concentrado, y sobre todo, tener mucha observación, ¿ya? ¿Listo? Van a imaginar, no sé, ustedes, chicas, pues, que están en la playa, ¿no? Y, y por ahí pasan, pues, los chicos de este reality, de estos de guerra, ¿no? Que es lo que tienen, bastante visión, ¿no? Ya, así, el día de hoy van a estar muy, pero muy observadoras con los patrones, ¿no? Que, que se va a, a generar, ¿no? A partir de ciertos ejemplos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ilustrativamente, tenemos un primer caso, un segundo caso, un tercer caso, ¿listo? Y hasta un caso en, ¿ok? Luego me doy cuenta, pues, que de estos casos particulares, ¿no? Se, se cumple cierta condición, ¿ok? Lo cual me va a llevar a un caso general, ¿no? A una ley general. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? ¿Sí o no? ¿Muevan su cabeza? ¿Sí o no? Ya, muy, muy bien, excelente. Todo claro hasta ahí, Fernanda, Celeste, Víctor, Juan, Pablo. También pueden usar el chat, ¿ah? También pueden utilizar el chat. Sí, muy bien, Celeste. Fernanda, todo claro hasta ahí. Ya, muy bien, seguimos entonces, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ver un ejemplito, ¿ya? Para que nos ilustre, pues, lo que hemos, lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Cuántas bolitas se puede contar en total en la siguiente figura, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántas bolitas hay? Ahora, si tú contabilizas una por una, te vas a demorar una eternidad. Es más, no es posible por el gráfico, ¿no? Si te das cuenta, solamente hay la cantidad de bolitas que en la primera fila, segunda, tercera y cuarta. Después más ya no hay, ¿no? Y luego va hasta la central, donde está indicando que hay 100 bolitas, ¿no? Y luego hay puntos suspensivos y luego me da la cantidad de bolitas que hay en las cuatro últimas filas. Entonces, ¿por qué el gráfico está de esta manera? Porque es muy complejo contabilizar uno por uno y además graficarlas, ¿no? Todas ellas. Pero hay un dato que salta a la vista, ¿no? Me está indicando que en el centro cuántas bolitas hay. ¿Cuántas bolitas hay en el centro? Hay 100. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver caso por caso, ¿ok? Porque contabilizar, o sea, de forma directa es muy complejo. Entonces, un primer caso, ¿no? ¿Qué pasaría si hay dos bolitas en el centro? ¿Sería la siguiente figura sí o no? Vamos. ¿Es la figura o no la figura si en el centro hay dos bolitas? Respondan, ¿sí o no? Esto de aquí es esto, ¿sí o no? Pero solo que en el centro ahora hay dos bolitas, ¿no? ¿Cuántas bolitas contabilizamos en total? ¿Ah? ¿Cuántas bolitas en total contabilizamos en esta figura? Cuatro, ¿no? A ver, contabilizamos cuatro, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Hay cuatro bolitas ahí. Cuatro bolitas ahí. ¿Ok? Entonces, el número de bolitas es cuatro. Muy bien. ¿Qué pasaría ahora si en el centro hay tres bolitas? Si en el centro hay tres bolitas, ahora vamos a darnos cuenta qué pasaría. Sería esta figura, ¿no? Miren, aquí en el centro hay tres bolitas, ¿no? Una, dos, tres. ¿Cuántas bolitas en total contabilizamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿no? Nueve, nueve bolitas, ¿no? Y yo ya me doy una idea, ¿no? Por ejemplo, cuando en el centro había dos bolitas, el total de bolitas era cuatro. Si en el centro contabilizamos tres bolitas, el total de bolitas es nueve. ¿Sí o no? Y yo sé que los números cuatro y nueve, ¿qué son? Cuadrados perfectos. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero no es suficiente con un segundo caso. Hay que verificar en un tercer y último caso. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en el centro hay cuatro bolitas? Si en el centro hay cuatro bolitas, contabilizamos el total, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Y quién es dieciséis, chicos? Chicas, ¿quién es dieciséis? ¿El cuadrado de quién? Creo, Andrea, que podemos encenderles el micro a las chicas ya que están en el salón. Ah, porque no, no, no las escucho. Quieren participar, pero no las escucho. Cuatro. Cuatro, ¿no? Cuatro al cuadrado, ¿no? Cuatro al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. Entonces sería dieciséis, que es cuatro al cuadrado, ¿no? Ya me doy cuenta, entonces, ¿no? Cuando son dos bolitas, dos al cuadrado. Si en el centro hay tres bolitas, tres al cuadrado. Sería el total de bolitas. Si en el centro hay cuatro, sería dieciséis, ¿no? Que es cuatro al cuadrado. O sea, pregunto yo para todas ustedes, ¿no? Para todos ustedes. ¿Cuántas bolitas en total se contarán en esta figura? ¿Sería cien o cien al cuadrado? Cien al cuadrado, ¿no es cierto? Si en el centro hay cien bolitas, entonces el total de bolitas sería cien al cuadrado, que es diez mil, ¿no? Diez mil. Se acabó. Ya está, miren. La respuesta sería diez mil. ¿Todo claro hasta ahí, chicas? Vamos, respondan si hasta ahí todo está claro. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien. Todo claro. Nos ponemos a copiar, ¿ya? Para borrar y pasar al siguiente PPT, ¿ya? Ya, vamos. ¿Todo bien, por favor? Copiamos, copiamos. O, Andrea, podríamos hacer lo siguiente también, ¿no? Ya que están ahí las chicas, podríamos mandar el, el, te mando a ti el, el, en PDF y también podrías pasar a las chicas, ¿no? Mejor, de esa forma, ¿ya? Para poder avanzar, ¿ya? ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, veamos aquí. Ejemplo, otro ejemplo. ¿De cuánta forma diferente se puede leer la palabra razonar en la siguiente figura? A ver, ustedes solas, por favor. Vamos, ustedes solas a desarrollar. Esperen un momentito, ahorita voy a compartir, si no, que estaba compartiendo toda la pantalla. Esto aquí, gracias. Ya, ahí está. ¿Ya? A ver, vamos. Vamos, ¿de cuánta manera diferente se puede leer la palabra razonar? Vamos, a desarrollar, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 ¿Cuánto salió? ¿Salió o no salió? ¿Chica, salió? ¿Todavía? ¿Todavía? Ya, sigan, sigan. ¿Sesenta y cuatro? ¿Sesenta y cuatro? Excelente, Fernando. Ya, a ver, voy a explicar el por qué, ¿ah? Para todos, ya presten atención, por favor. ¿De cuántas palabras diferentes se puede leer la palabra razonar en la siguiente figura? Solución. Yo puedo contabilizar de esta manera, ¿no? Yo digo lo siguiente, ¿no? Aquí está la palabra razonar. Razonar. Pero no es la única. Hay más, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otra palabra razonar. ¿No? Es más, yo podría hacer lo siguiente, mira. Y también se lee la palabra razonar. Sería de esta manera, ¿no? Razonar. ¿No? Y ya van tres. Pero no es la única. Hay más, ¿no? Podría por aquí también. Razonar. Ya van cuatro, ¿no? Y faltaría, es más, sería muy engorroso, ¿no? Trabajar de esta manera porque voy a demorar una eternidad. En cambio, si trabajo con el razonamiento inductivo, esto es más sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Serán por aquí. Primer caso. Que solamente sea una letra, ¿no? La letra r. Entonces, o en este caso no sería palabra, ¿no? Solamente una letra, ¿no? Segundo caso, que aparezcan dos letras, ¿no? Diferentes. O sea, el r y a y a, ¿no? R con a con a. ¿Cuántas palabras, eh, no? Se pueden, ¿no? Se pueden formar, ¿no? Pero la palabra ra sería dos, ¿no? Una de ellas, aquí una y esta dos, ¿no? Hay dos, ¿no? Ya está, ¿no? Serían dos. Tercer caso. Ahora que diga ras, ¿no? Una. ¿No? Dos. Ya van dos. Por aquí otra más. Dos. Tres. Tres, 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 tres. ¿No se ve lo que estoy escribiendo? Ah, ya. Ok, ok, ok. Ya esperen un momento. ¿Ahora se ve o no se ve? Aquí decía ra una, ra dos. ¿Ahora se ve? Ahora sí, ya. Muy bien, listo. Van a disculparme ahí, ¿ya? Entonces ya está, ¿no? Aquí estaban las dos, la dos, ¿no? Las dos palabras. Ahora, para ras, sería una, por aquí una, sí, una. Una palabra ras, por aquí otra, dos, 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 ¿no? Por aquí otra más, tres, ¿no? Y por aquí sería la cuarta, ¿no? Hay cuatro palabras, ¿no? Ras, ¿no? Yo me doy cuenta de lo siguiente, ¿no? Uno, dos, cuatro. Son potencias de dos. Uno es dos a la cero. Dos, dos a la uno. Y cuatro, dos al cuadrado. O sea, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Que este uno es dos elevado a uno menos uno, donde uno es la cantidad de letras, ¿no? Aquí, dos es dos a la dos menos uno, donde dos es la cantidad de letras, ¿no? Le ría. Para cuatro, sería dos elevado a la tres menos uno, donde tres vendría a ser la cantidad de letras, ¿no? Que tiene la palabra. En este caso, ras. Muy bien. Entonces, en forma general, ¿qué digo? Que el número de palabras sería dos elevado al número de letras menos uno. ¿Sí? ¿Se entiende eso de ahí? Entonces, como la palabra razonar tiene siete letras, ¿qué digo? El número de palabras sería dos elevado a la siete menos uno. Y siete menos uno es seis. Y todos sabemos que dos a la sexta me da sesenta y cuatro. ¿Se entendió hasta ahí, chicas? Vamos, respondan, por favor, sí o no. ¿Todo está claro hasta ahí? Vamos, respondan, si todo está claro. Celeste, Fernanda, Juan Víctor. ¿Sí? Sí, muy bien. Las dos chicas que están en el local también, ¿todo claro? Ya, muy bien, listo. Ya vi tu pulgar, excelente. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a desarrollar ahora algunos problemitas, ¿ya? Vamos a desarrollar algunos problemitas. Ya, a ver, esperen un momentito, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí. Vamos a hacer la transformación de esto. No, 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 no. Esperamos un momentito por favor Gracias por ver el video 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 Este número que tiene cuantas cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sea 1.111.111 al cuadrado Y además dar la suma de sus cifras Imagínense Este número es demasiado grande No van a multiplicar 1.111.111 por el mismo número Es demasiado A ver, trabajemos por el razonamiento inductivo ¿Cómo es el razonamiento inductivo? Ir de lo particular a lo general Vamos a ir de lo particular a lo general Pero tengan bastante cuidado ¿Por qué vamos a tener bastante cuidado? Porque hay que darnos cuenta de la forma que tiene este numerito O sea, todas sus cifras son 1 Entonces vamos a ver el primer caso ¿Qué pasaría si este número solamente está conformado por una cifra y le debo al cuadrado? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1 ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero recuerden que a nosotros nos pide que la suma de cifras La suma de cifras vendría a ser igual a cuánto? Igual a 1 ¿Ok? Ahí está Vuelvo a repetir La suma de cifras No, sería 1 Es bastante sencillo ¿Ok? ¿Sí? Ahora, vamos al segundo caso ¿Cuál sería el segundo caso? Que este número ya no esté conformado por una sola cifra Sino que tenga dos cifras ¿Ok? Entonces el segundo caso sería pues que tenga dos cifras ¿No? Sería 2 al cuadrado ¿Cuánto es 2? Perdón, estoy mal, disculpen Tiene que tener la forma ¿No? O sea, debe tener dos cifras 1, Mike 1, 1 El 11 11 al cuadrado Disculpen ¿Cuánto es 11 al cuadrado, chicos? 121, ¿no? 121 ¿Sí? ¿Y la suma de cifras? ¿Cuánto me da la suma de cifras? Sería 1 más 2 más 1 Eso me da 4 ¿No? 4 Ahí está 4 ¿Sí? 4, ¿no? 4 Vamos ahora al tercer caso ¿No? Tercer caso Profe, ya me estoy dando cuenta de algo Creo yo también que 1 es 1 al cuadrado 4 es 2 al cuadrado ¿No? Vamos a ver ahora El tercer caso O sea, que tenga 3, 1 ¿No? El número tenga 3 cifras Y todas ellas 1 111 al cuadrado ¿Cuánto es 111 al cuadrado? A ver 111 al cuadrado Pregunto yo ¿Sería 12,321 ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, comprében por favor 111 al cuadrado Es 12,321 ¿Sí o no? Ya, muy bien Ya está comprobado Y cuánto me da la suma de sus cifras ¿Cuánto sería la suma de sus cifras? Sumemos 1 más 2, 3 Más 3, 6 7, 8, 9 9, ¿no? Ah, entonces ya me di cuenta de lo siguiente ¿No? Que la suma de sus cifras ¿Quién va a ser? Va a ser justamente el cuadrado ¿No? De la cantidad de unos que aparezca en el número ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces de frente Fue lo que nos pide, ¿no? Lo que nos pide ¿No? ¿Tiene cuántos 1? ¿Cuántos 1 tiene en su formación ese número? Tiene 7 1 Entonces la suma de cifras ¿Quién sería? Sería 7 al cuadrado, ¿no? Porque esto de aquí Recuerden que 1 Vendría a ser 1 al cuadrado 4 es 2 al cuadrado 9 es 3 al cuadrado, ¿no? Y esa es justamente la cantidad de cifras ¿No? ¿Cuántas cifras hay? Hay 3 cifras Por eso sería 3 al cuadrado, 9 ¿Cuántas cifras aparece aquí? Aparecen 2, ¿no? 2 cifras La suma de cifras sería 2 al cuadrado, ¿no? 4 Aquí una cifra 1 al cuadrado, 1 Entonces De frente, ¿no? ¿No? Este número tiene cuántas cifras? Tiene 7 cifras Entonces sería 7 al cuadrado ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49 Entonces la respuesta Sería pues 49 Chicos Y chicas ¿Todo claro hasta ahí? Vamos Respondan por favor Si se entendió O no se entendió La solución del problema ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Para seguir avanzando? Muy bien, Fernanda Celeste ¿Todo claro hasta ahí? Ya, muy bien Este Chicas que están en el salón Encendemos el micro, por favor Ustedes creo que pueden encender De ahí mismo Separan y enciendan el micro De la laptop ¿Cualquiera de las dos? Sí Sí Muy bien, Fernanda Ah, Fernanda Tú estás con tu celular Con el rojo Ah Ya, ya, ya Ya, ok Ya, ok Fernanda Entonces mejor no Encendemos el micro Ya Y tu compañera del lado ¿Cómo se llama? Ariana Ariana Grande Ya, ok Muy bien Ariana, ¿no? Ariana Ya, listo Ariana, ¿todo claro? Pulgar arriba, Ariana Si, si fuese todo claro ¿Cómo, cómo? No te escuché bien No, no le escucho nada Acércale más del cel No, no, no No le escucho muy bien ¿Todo claro? ¿O tienes alguna duda de esta Ariana? No No Uy, no ¿Todo bien? Ya, ok Este Andrea ¿Sí? ¿Algo me decías? ¿Están que me sacan el dedo medio creo, las chicas? No Ya, muy bien Lo Uy, no No Gracias. A ver, problema 2. Dar como respuesta a la suma de cifras, ¿no? De este resultado. Ahora, yo me doy cuenta que este número puede ser demasiado grande, ¿no? Y todas sus cifras son 9 a excepción de la última. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar por el razonamiento inductivo, o sea, por inducción, porque trabajar de forma directa es demasiado, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si este número está conformado solamente por una cifra? La última cifra, recuerden que es 5, entonces yo elevo, ¿no? 5 al cuadrado. Esto me da, ¿cuánto? 25, ¿no? Pero recuerden que a mí me pide la suma de cifras. ¿Cuánto sería la suma de cifras? La suma de cifras sería 2 más 5, 7. ¿Ok? 7. Ya está. Ahora, seguimos. El siguiente caso, ¿no? Ya debe tener dos cifras, ¿no? Concierto, dos cifras. Y si tiene dos cifras, recuerden, pues, que sería 95, ¿no? Al cuadrado. ¿Saben cómo elevar un número que cabe, elevar al cuadrado, obviamente, un número que cabe en 5? Observen, por favor, de forma inmediata, ¿ya? Al final van a poner el 25, siempre, ¿ya? Se acaba en 5 y le elevan al cuadrado, las dos últimas cifras son 25. Y luego a este 9 multiplican por su consecutivo, que es 10, ¿no? 9 por 10, 90, ahí está. ¿Ok? Eso de ahí, ¿ya? Entonces, 95 al cuadrado me da 9025, ¿ya? Y como me pide la suma de cifras, la suma de cifras, ¿cuánto vendría a ser? Sería 9 más 2 más 6, eso me da, perdón, 2 más 0 más... 9 más 0 más 2 más 5, disculpen. Eso me da 16. ¿Ok? Vamos a ver ahora el tercer caso. Sería, pues, 995, ¿no? Si yo la leo al cuadrado, recuerden que las dos últimas cifras van a ser 25. Y el consecutivo de 99 es 100. Multiplico por 100, ¿me va a dar cuánto? 9.900. Y la suma de cifras, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser... 9 más 9 más 0... Más 0 más 2 más 5. Esto vendría a ser, ¿cuánto, chicos? 25, ¿sí? 9 más 9, 18 más 2, 20 más 5, 25. ¿Cómo podría trabajar de una manera rápida? ¿No? Porque ya me estoy dando cuenta que siempre van a aparecer 9 veces, 9 veces, 9 veces, ¿no? Entonces yo podría hacer lo siguiente. Miren, él es 25, él es 16. Pregunto yo, ¿aquí no aparecen 9? Entonces podría hacer lo siguiente. Él es 9 por 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me quede 7? Restarle 2. ¿Se dan cuenta? Aquí hay dos cifras, pero aparece un 9. Entonces sería 9 por 2, 18 menos 2. 18 menos 2, 16. Para 25 sería 9 por 3, porque recuerden que la cantidad de cifras es 3. 9 por 3, 27. Y luego le resto cuánto? Le resto 2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Vamos, respondan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya, muy bien. Entonces, si seguimos, para lo que nos pide, recuerden que tiene 300 cifras. Entonces, lo que nos pide la suma de cifras, vendría a ser igual a cuánto? Como la cantidad de cifras viene a ser 300, sería 9 por 300. ¿Estamos de acuerdo? 9 por 300. Y luego le restamos cuánto, restamos 2, ¿no? 9 por 300, 2,700. 2,700 menos 2, 2,698, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, la respuesta sería 2,698. ¿Todo claro hasta ahí? Vamos, respondan por favor. Celeste, Víctor, Fernanda, ¿todo claro hasta ahí? Muy bien, Víctor. Sí. Muy bien, Fernanda. Ya está. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver ahora el problema, el problema número 5, ¿ya? El cual lo tienen que hacer ustedes solos, ¿ya? Ah, no, todavía, 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 todavía. Todavía, ¿ya? Todavía. El 5 todavía. Vamos a ver problema número 3. A ver, problema 3. Te pide calcular el valor de M donde M es igual a 97 por 98 por 99 por 100 más 1, ¿no? Ahora, alguien diga, profe, esto es demasiado. Imagínense multiplicar 97 por 98, luego por su consecutivo, luego por 100, sumarle 1 y luego, pues, este, sacar la raíz cuadrada. Es demasiado. Obviamente que es demasiado. Lo que tendríamos que desarrollar, o cómo desarrollar, sería, pues, por razonamiento inductivo, ¿no? Ver caso por caso. Pero recuerden que siempre hay que darle forma, ¿no? Este numerito tiene, es el producto, este número, ¿no? Es el producto de cuatro números consecutivos, porque están avanzando de uno en uno, ¿no? Más uno, más uno, más uno, más uno, ¿se dan cuenta? Y luego le sumamos uno. Entonces, para el primer caso, ¿saben lo que digo? Para el primer caso, ¿saben lo que voy a indicar? Voy a considerar, voy a considerar, solamente, solamente, a los cuatro primeros números positivos consecutivos. ¿Quiénes son? El 1 por 2, por 3, por 4, y luego le sumo 1. ¿Ok? Pregunto yo, ¿cuánto me da este producto? 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, más uno, 25, ¿no? El producto me da 24, sumado con uno, 25. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta el momento no me doy cuenta de nada. Entonces, vamos a un segundo caso. Ya, recuerden que deben de haber como mínimo tres casos. ¿Ya? Es lo ideal, tres casos, ¿no? Hay algunos problemas donde no salen el tercer caso. Tendrías que ver un poquito más. Con un cuarto caso ya es más que suficiente. ¿Ya? Para un segundo caso, ya no empezar desde el 1, sino empezar desde el 2. Sería 2 por 3, por 4, por 5, y esto más 1. ¿Ok? Ahora, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5, 120. ¿No? 24 por 5, 120, más uno, 121. Raíz cuadrada de 121, 11. ¡Ajá! Yo ya me di cuenta de algo, ¿ah? Espero que tú también te hayas dado cuenta. Y si no, aquí lo voy a indicar. ¿Qué pasaría si yo multiplico el primer número con el último de estos consecutivos? ¿Cuánto me da? 1 por 4, 4. ¿Cuánto me falta para 5? Sumarle 1. Es este 1, miren. Profesor, y el otro abajo también, claro, mira. Si yo multiplico 2 por 5, el primero y el último. ¿Cuánto me da 2 por 5? 2 por 5, 10. ¿Qué tengo que sumarle? Este 1. ¿Se dan cuenta? ¡Ajá! Profesor, en el tercer caso, ¿tiene que cumplir? Claro, tiene que cumplir. Si no cumple, entonces, esta regla estaría mal. ¿No? Debería de ser otra, entonces. Pero vamos a comprobarlo. ¿No? Nada perdemos. A ver, lo comprobamos. Lo comprobamos, entonces. Ya no voy a tomar a partir del 2, sino a partir del 3. Sería raíz cuadrada de 3, por 4, por 5, por 6, más 1. ¿Está bien? 3 por 4, 12. 12 por 5, 60, ¿no? 60 por 6, 360, más 1. 361. ¿Y quién es la raíz cuadrada de 361? 19. Si no me crees, se eleva al cuadrado 19, o 19 al cuadrado, te da 361. Y efectivamente, ¿no? Este 361 sería el producto de quien? Del primero y el último, ¿no? Sería entonces, 3 por 6, 18, y le sumo 1, 19. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nos piden, ¿no? De frente, para el m, ¿no? Entonces, para el m, ¿qué digo? Lo que nos pide, ¿quién es? Ya, entonces, lo que nos pide, ¿no? Para el m, como te pide el valor, sería entonces, ¿quién? Lo copiamos, ¿ya? Lo copiamos tal cual mismo. Lo bajamos, copiamos, ahí está el m. Está mejor, ¿ya? Mejor así. Para no hacer demasiado. Ya está, ¿no? Para el m, entonces. Ahí está, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser esto, entonces? ¿Ah? Sería, ¿quién? 97 por 100, el primero, ¿no? Por el último, más uno, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, el primero por el último, más uno, ¿no? ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Cuánto me va a dar eso? Ya, entonces, disculpen, chicos, ¿ah? Disculpen. Bien, entonces sería 97, ¿no? 97, que es el primer, ah, con otro color, ¿ya? Porque acá no se nota muy bien este verde, fosforescente. Con este color, ahí está. Sería este 97, ¿verdad? Por este 100, ¿está bien o no? Se multiplica ya 2, ¿no? Se multiplica estos 2, ¿sí? Ahí está, ¿no? Se multiplica estos 2 y luego se le suma 1. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 9000, ¿sí? 9701, ¿no? Me va a dar 9701, ¿no? 9701, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Tu clave es la letra B. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí, por favor? ¿Chicas, todo claro hasta ahí? ¿Vamos? ¿Jóvenes, todo claro? ¿Sí? Muy bien, Celeste. Campeón, Víctor, ¿todo claro hasta ahí? Muy bien, Víctor. ¿Fernanda? Sí. Muy bien. ¿Tu compañera de lado, cómo se llama, Fernanda? Ariana. Ariana. Ariana, ¿todo claro, Ariana? También, muy bien, Ariana. Sí, muy bien, Ariana Grande, excelente. Ah, ya, pasé de frente nada más, ¿no? Y no expliqué algunas cositas, ¿no? Sí, pues, chicos, lo que ocurre es lo siguiente. En el día de hoy debí estar en clase, ¿no? De forma presencial, pero tuve imprevisto el día de ayer, ¿ya? Lastimosamente, pues, tuve un pequeño accidente, el cual no me permite ahorita ir al local. Pero ya la próxima semana voy a estar ahí de todas maneras, ¿ya? Invertiendo las clases, ya los conocimientos, así ustedes. Eh, chicas y jóvenes, ¿no? Las clases, recuerden que nuestro horario es de 11 a 2 de la tarde, ¿ya? Vamos a tener un break, yo les voy a indicar a qué hora, ¿ya? Vamos a avanzar lo más que se pueda para que ustedes puedan entender, ¿no? Pero no avanzar por avanzar, ¿ya? Sino que se entienda, ¿ya? Que todo quede claro, ¿ok? Reglas básicas, igual se las voy a indicar la semana, la próxima semana, cuando yo esté ahí en clase. ¿Ya? Lo único, nada más, ¿ya? Me pueden llamar por mi nombre, Jorge, ¿ya? Jorge, o si no, como todos me conocen, Coco, ¿ya? Coco, ¿listo? Cuando me dicen profesor me siento muy viejito a mis 28 años, ¿ya? Entonces, me van a llamar por mi nombre, nada más. Jorge, o si no, como todos mis alumnos me conocen. Todos mis alumnos me conocen como Coco, ¿ya? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Vamos ahora a ver el problema número 4, ¿ya? Parece complicado, pero nada que ver, ¿ah? Sencillo, ¿ah? Sencillo, sencillo. ¿Ya? A ver. Ah, ya, esto de acá lo vamos a ver en una sola hoja, ¿ya? Porque es demasiado grande el gráfico. Y a ver, ¿qué me dice? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos cuadrados? Simple, simple. Simple, se pueden contabilizar en la figura, ¿no? Ahora, se parece bastante a un problema que hemos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? No, profe, no me acuerdo. Síguele acá, miren. Este de aquí, a ver, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Recuerdan? Solamente con... Pero, profe, era con bolitas. Y ahora son con cuadrados. No importa. Ahí está, lo hacemos, miren, observen. Ok, vamos a desarrollarlo. ¿Qué pasaría? El primer caso, ¿no? El primer caso, ¿qué digo? El primer caso, primer caso. Esta vez vamos a ver si en el medio solamente hay una, ¿no? Hay una, no es una. Si en el medio hay una, el número de cuadrados simples, el número de cuadrados simples, el número de cuadrados, ¿no? El número de cuadrados simples, simples, ¿no? Vendría a ser igual a uno, ¿no? Uno. ¿Sí? Veamos ahora el segundo. Ese es el primer caso. Veamos el segundo caso, ¿no? Hay que ver la forma. ¿Qué pasaría si en el centro ya no hay uno, si no hay dos, ¿no? Dos cuadraditos simples. O sea, sería algo así, ¿no? Algo así, más o menos. ¿No es cierto? Algo así sería. ¿No? ¿Cuántos cuadraditos simples contamos ahí? ¿Ah? Vamos. ¿Cuántos cuadraditos simples contamos ahí? A ver, chicas, ayúdenme, por favor. ¿Cuántos cuadraditos simples contamos ahí? ¿Cuatro? Cuatro. Muy bien, cuatro, ¿no? Aquí sería uno y dos, entonces sería cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no? Ya un tercer caso y último, ¿ah? Tercer caso y último. Tercer caso y último, ¿no? ¿No es cierto? Que ahora, pues, aparezcan tres cuadraditos en el centro, ¿no? Tres cuadraditos en el centro, ¿no? Si hay tres cuadraditos en el centro, entonces, ¿cuántos cuadraditos habrá? Van a disculparme ahí el gráfico. Ya, no va a salir tan perfecto. Ya, ahí está. Muy bien. ¿Cuántos cuadraditos ahí contabilizamos todos, por favor? ¿Nueve? ¿Sí? Nueve, ¿no? ¿No? Uno, dos, tres. En el medio, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, ¿no? Nueve. Nueve cuadraditos. Nueve cuadraditos simples. Es lo que se contabiliza, ¿no? Profe, ¿y ahora? Ya, pues, ya está. Mira, en el centro, uno. ¿Quién es uno? Uno al cuadrado. En el centro, dos. Dos al cuadrado, cuatro. Aquí, tres al cuadrado, nueve, ¿no? Ya, pues, entonces, para lo que nos pide, sería cuánto. Cuarenta y cinco al cuadrado, ¿no? Cuarenta y cinco al cuadrado. Profe, ¿qué es lo que hago? Te enseñé un método. ¿Recuerdan el método que les enseñé para elevar al cuadrado un número que acaba en cinco? Las dos últimas cifras, ¿quiénes son? Siempre, ¿ah? Cuando un número acaba en cinco y elevas al cuadrado, las dos últimas cifras van a ser veinticinco. Luego, él es cuatro. Su consecutivo de cuatro, ¿quién es? Cinco. Cuatro por cinco, veinte. Ahí está. ¿Sería cuánto? Dos mil veinticinco. Dos mil veinticinco, ¿no? Entonces, la respuesta sería dos mil veinticinco, ¿no? Cuadradito simple. Tu clave es la letra A. ¿Se entendió hasta ahí? Por favor, respondan, ¿sí o no? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Ya, seguimos entonces, ya. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ver ahora el problema número cinco. A ver, ¿qué es lo que me dice el problema cinco? Ajá. ¿De cuánta manera se puede leer, no? La palabra Faustino, ¿no? Tengan cuidado. Tengan bastante cuidado acá. Faustino. Ya es un poquito más complejo, ¿no? ¿No? Faustino. Ya es un poquito más complicado. No es tan sencillo como parece, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que hago por aquí? A ver, ¿qué me dice? A ver, les voy a dar dos minutos, ya. Dos minutos para que ustedes desarrollen, ya. Dos minutos para que ustedes desarrollen. Vamos, rápido. Vamos. 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 ¿Cuánto salió, ¿ah? ¿Salió o no salió? Sí. ¿Cuánto salió, chicas? Chicos. La de. La de 6561. Ya. A ver, ¿cómo lo ha desarrollado? A ver, explíqueme, por favor. ¿Cómo lo ha desarrollado? 3 elevado a la 7 menos 1. 3 elevado a la 7 menos 1. Ya. A ver, a ver, a ver. 3 elevado a la 7. A ver, vamos a ver. Veamos caso por caso, ¿no? Porque es muy diferente a lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? ¿Qué digo? Primer caso, ¿no? Que solamente aparezca una letra, ¿no? En este caso sería solamente F. Entonces, el número de palabras, bueno, en este caso va a estar mal dicho, ¿no? Porque va a ser una letra. El número de palabras sería 1, ¿no? Para un segundo caso, para un segundo caso va a haber una F. ¿Y cuántas letras? Sería F con 3 veces el A, ¿no? ¿De cuánta manera se podrá leer la palabra FA? Sería 1, 2, 3, ¿no? 3, sería 3, 3, no 3. Ahora, un tercer caso, ¿no? Tercer caso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tercer caso. Tercer caso, que sea ahora la palabra FAUS, ¿no? FAUS. Sería F, A, 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 ¿está bien? U, 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 ¿no? ¿Sí? 5 es 1, 5 es 1. ¿Ya? ¿De cuánta manera se puede leer la palabra FA? Sería 1, ¿está bien? 1. Por aquí 2, ¿está bien? 2, 2, 2, 2, 2. Por aquí sería 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿está bien? 4, 4, 4, 4, 4, 4. Por aquí sería 5 y por aquí sería 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿6 o no? Sería 6, ¿no? ¿O no? Vamos, respondan. ¿6 sí o no? ¿Sí o no? Ah, no. Claro, yo estoy mal, ¿no? Yo estoy mal porque le he puesto sí. Estoy recontra mal. A ver, van a disculpar. He dibujado mal. Esto acá lo voy a poner abajo para que se den cuenta cómo está mal el gráfico que he hecho. El arreglo está mal. Lo que yo he hecho, ¿verdad? Sería de esta manera. Van a disculpar. Sería A, 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 A. ¿No? Y luego sería U. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y eso difiere porque acá solamente hay 4, 1. Entonces sería de esta manera, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Ahí está. Tienen razón, 9, ¿no? Sí, y difiere bastante con 6, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí. De ley. Ahí está. Borramos. Y este 1, ¿quién es 3 elevado a la 1, menos 1. Porque recuerden que hay una letra, ¿no? Este 3 sería 3, como son dos letras diferentes, ¿no? Y el exponente 2 le resta 1. Este 9 es 3. Como son tres letras, sería 3 menos 1. ¿Está bien? Entonces ya me di cuenta, ¿no? El número de palabras sería 3 elevado al número de letras menos 1, ¿no? Entonces de frente, ¿no? Lo que nos pide, ¿no? Lo que nos pide quién vendría a ser, vendría a ser lo siguiente, ¿no? Sería, ¿Faustino tiene cuántas letras? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Sería entonces 3 elevado a la 8 menos 1. Esto sería 3 elevado a la 7, ¿no? ¿Y cuánto es 3 elevado a la 7? Es 6,561, ¿no? 6,561. Profe, no le creo ya. Mira. Recuerden que 3 a la sexta es 729. Si yo multiplico por 3, sería 9 por 3. 27 llevo 2, ¿está bien? 728, a ver, sería 81 por 9, sería 81 por 9, ¿está bien? Y ahora acá sería 7 por 3, 27. 3 por 2, 6, acá es 8, ¿ah? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. ¿Está bien? 8. No, sería más bien 2,187, ¿no? 8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego 3 por 7, 21, ¿no? 2,187. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 2,187 más, ¿no? 6,561, ¿no? Sería 2,000... Sí. Sí, muy bien. 2,187, ¿no? Esa es la respuesta. Respuesta. 2,187. La clave es la letra C. ¿Se entendió hasta ahí? Para poder continuar. Vamos, responda. ¿Todo está claro hasta ahí? ¿Sí o no? Ya, muy bien. Vamos ahora al problema 6, ¿sí? Problema 6, problema 6. ¿A qué me dice problema 6? Ajá. Ya esto acá está más sencillo, ¿no? Ya, a ver. Debido a que nosotros ya hemos hecho problemas al inicio, yo puedo desarrollar este problema de forma inmediata. ¿Cómo, profesor? Les explico rapidísimo. Ustedes se dan cuenta que aquí se forma el triángulo o no se forma el triangulito. ¿Dónde está el triangulito? Aquí, miren. ¿Sí? Manuel. ¿Está bien o no? Ahí está, ¿no? Manuel. ¿Esto cómo sería? Al revés, ¿no? L, E, U, 3 veces, ¿no? N, 4 veces, A, 5 veces, M, 6. Como la palabra Manuel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, sería 2 elevado a la 6 menos 1. Eso vale 32, ¿no? ¿Sí? Ahora, por aquí también puedo hacer lo mismo, ¿no? Al otro lado, ¿no? Aquí también ocurre lo mismo. ¿Sí o no? Ahí también ocurre lo mismo. Sería 2 elevado a la 6 menos 1, ¿no? 2 elevado a la 6 menos 1. Entonces, ¿de cuánta manera se puede leer la palabra Manuel? Entonces, ¿el número de palabras sería cuánto? Sería 2 a la quinta, ¿no? Más 2 a la quinta. Recuerden que 6 menos 1 es 5, ¿no? Pero, ¿eso sería la respuesta o falta algo más? ¿Qué me dicen? Hay una palabra que estoy contando dos veces. ¿Quién es? ¿El de aquí o no? El del centro. El del centro estoy contando dos veces, ¿no? Entonces, hay que quitar una vez. Porque no puedo contabilizar dos veces la palabra, ¿no? Entonces, sería 2 a la quinta, 32. Más 32, 64. Menos 1, 63, ¿no? La respuesta sería 63. ¿Todo claro hasta ahí? Vamos, respondan. Si hasta ahí todo está claro para seguir avanzando. Celeste. Víctor. Muy bien, Celeste. Muy bien, Víctor. Listo. Arianna. Arianna Grande, ¿todo claro? Sí. Muy bien, Arianna Grande. Seguimos entonces. Vamos ahora al problema 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ya, ustedes me dicen, ¿ah? Les doy tiempo o ahí de frente lo desarrollamos. Vamos. Vamos, vamos. Les doy tiempo. Ustedes mismos lo desarrollan. ¿7, 7, 7, 554? Ya. A ver, 754. ¿Todo el resto también lo mismo? 7, 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 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 8. vamos a hacer el primer caso como son cerillos vamos a dibujar con la figura, digo acá el primer caso observen por favor el primer caso ahí está un momento ya es el primer caso muy bien, ¿cuántos cerillos contabilizamos ahí? a ver vamos en el primer caso, ¿cuántos cerillos contabilizamos? en el primer caso ¿cuántos cerillos contabilizamos? ¿a? ¿cuántos cerillos contabilizamos en el primer caso? cuatro ¿cuatro todos? sí, cuatro muy bien, cuatro el número de cerillos sería cuatro el número de cerillos, pero hay que darle forma mira, ya me estaba olvidando, mira, abajo recuerden que la base me indica la cantidad de cerillos ¿no? en este caso sería de esta forma ¿no? uno, dos entonces acá sería cuatro ¿no? vamos a ver ahora el segundo caso ¿no? el segundo caso ¿cómo sería el segundo caso? a ver, vamos a ver ¿no? es de una forma piramidal ¿no? a ver, algo así sería vamos a copiar a partir de aquí ¿o no? a ver, esperen un momento aquí nomás creo que estoy haciendo esto de acá además por las puras ahí está, puedo hacer esto ¿me lo permite? no, ahí está, mejor mejor, mejor, mejor aquí también voy a borrar esto de aquí y voy a tomar esto de aquí ¿no? la figura me permite cortar ahí está, ¿ves? solamente hay que poner los valores numéricos ¿no? sería unidos ¿sí? van a disculpar aquí digo unidos unidos, ahí está cuatro ¿no? para esta figura sí ya es un poquito más complejo ¿no? ahí está, sería uno, dos, tres ¿no? uno, dos, tres ¿ya cuántos heridos contamos en el segundo caso? uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve diez todos ¿sí o no? ¿cuántos heridos contabilizamos? ¿diez? vamos, respondan diez, ¿sí o no? sí ¿sí? muy bien uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho, nueve diez, ¿no? ya, tercer caso a ver el tercer caso miren, cuatro diez para el tercer caso ¿cuántos heridos contabilizamos? ¿ah? a ver ¿cómo sería para el caso tres? para el tercer caso ¿cuántos heridos contabilizamos, chicas? dieciocho dieciocho ¿no? a ver, ¿por qué dieciocho? sería uno a ver, atentos hasta aquí ¿no? hasta aquí como ya hemos contado arriba ¿no? otra vez ahorita voy a repetir ¿ya? hasta aquí hasta aquí hay diez por lo de arriba diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho dieciocho ¿no? ya está dieciocho ¿no? sería dieciocho ¿ya se dieron cuenta? vamos respondan ¿sí o no? ¿no dimos cuenta todavía? ¿ah? ¿no dimos cuenta todavía? vamos ¿no dimos cuenta sí o no? chicos ¿no dimos cuenta todavía? ¿no? 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 nos dimos cuenta de cómo cómo se forman estos numeritos vamos nos dimos cuenta uno de ellos podría ser lo siguiente ¿no? este es el primer caso sería dos a la uno más dos pero aquí ¿quién sería? dos al no cumple ¿no? dos al cubo más dos aquí sería dos a la cuarta más dos no, no cumple ¿no? no va a cumplir no cumple no cumple a ver otra forma otra forma otra forma otra forma otra forma ¿cuánto avanzó? seis luego ocho ¿no? seis luego ocho a ver otra forma ¿qué forma tiene? a ver vamos ¿qué forma podría tener? a ver avanzó seis y luego ocho a ver ¿qué forma tendría? a ver con este numerito a ver contabilizamos si él es dos recuerden dos aquí aquí hay tres ¿no? tres 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 aquí hay cuatro ¿quién es el consecutivo de dos? tres dos dos por su consecutivo seis luego le tengo que restar dos ¿está bien o no? ¿sí? ¿estamos de acuerdo todos? ¿sí? ahora ¿quién es su consecutivo de tres? cuatro y si yo multiplico tres por su consecutivo ¿me da cuánto? me da doce luego le tengo que restar dos acá lo mismo ¿no? este cuatro ¿no? debería de ser ¿quién? cinco 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 ¿no? sería entonces cuatro por cinco veinte y luego si yo le resto dos justamente es lo que lo que tenemos ¿no? que dieciocho ¿no? ¿cierto? ¿sí? ¿estamos de acuerdo hasta ahí? vamos respondan por favor ¿sí o no? ¿se entendió o no se entendió? ¿sí? sí muy bien entonces para lo que nos pide ¿no? para lo que nos pide recuerden que el número sería veintisiete ¿no? entonces lo que nos pide ¿no? sería veintisiete ¿por quién? veintisiete por veintiocho ¿no? menos dos ¿no es cierto? ahí está ¿no? a ver calculen por favor este resultado veintisiete por veintiocho y luego le restamos dos ¿setecientos cincuenta y cuatro? ¿sí? vamos respondan setecientos cincuenta y cuatro muy bien ahí está ¿lo comprobaron? ¿lo comprobaron ¿verdad? ya está entonces ¿no? ya está muy bien ¿hasta ahí chicas todo claro? ¿chicos todo claro hasta ahí? ¿sí o no? muy bien vamos a continuar vamos a seguir ya estos problemas por si acaso son de nivel complejo no son fácil no están y están que lo desarrollan ustedes solos por su cuenta también excelente igual hay que intentar siempre oh no esperamos un momento uy caray uy pasó un error chicas ¿le tomaron foto a las a lo que hemos avanzado? celeste ¿le tomaste captura por si acaso? ¿sí le tomaste captura? oh no se me malogró todo lo que hemos hecho todo lo que hemos avanzado dios 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 ¿por qué? a ver pero en un momento vamos a ver si puedo arreglar ¿sí? ay ay a ver a ver a ver a ver ¿qué podría hacer acá? ya a ver eh se me ha movido todo chicas todo 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 lo he perdido ¿ya? todo lo que habíamos avanzado ya eh por aquí celeste me dice que si le había tomado foto ¿ya? captura a las soluciones ¿ya? eh a partir de la solución que viene o está grabando constantemente ¿ya? a ver esperamos un momento ya eh las soluciones esperamos un momento esperamos un momento si no no lo pude recuperar ya no lo pude recuperar ya bueno a ver vamos a seguir vamos a ir avanzando ya habíamos hecho el problema siete ¿no? siete vamos a hacer el problema ocho ocho y ahora sí voy a ir grabando ¿ya? o guardando a ver eh problema número número ocho a ver atentas por favor número ocho número ocho 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 se ve complicadísimo ¿no? se ve complicado ¿no? a ver ¿cuántas esferas sin sombrear hay en la figura veinticinco? en la figura a ver todas atentas por favor en la figura uno ¿cuántos circulitos son en total? ¿cuántas esferas son en total? nueve nueve ¿no? ¿y cuántas están sombreadas? cuatro ¿se dan cuenta? sí miren lo que voy a hacer escúcheme ya ya aquí de frente ¿no? en la figura uno o si no hacemos esto de aquí paso a paso ¿no? en la figura uno copiamos y pegamos nada más en la figura uno por aquí voy a indicar recuerden que nosotros nos pide las figuras sin sombrear entonces ¿qué digo? el total de esferas ¿saben o no? el total de esferas si yo resto con las esferas sombreadas con las esferas sombreadas esferas sombreadas ¿ven? el total de esferas menos el número de esferas sombreadas ¿me dará o no me darán las esferas sin sombreadas? ¿sí o no? vamos vuelvo a repetir el total de esferas menos el total de esferas sombreadas ¿me da o no me da el total de esferas sin sombreadas? ¿sí o no? obviamente ¿no? entonces en la figura uno el total de esferas sería nueve ¿no? que es tres al cuadrado y ahora resto las esferas sombreadas que es dos al cuadrado ¿no? ¿cuánto me va a dar esto? esto me da ¿cuánto? me va a dar esto es como una diferencia de cuadrados sería tres menos dos ¿por quién? por tres más dos ¿no? ¿cuánto me da esto? cinco ok diferencia de cuadrados ¿no? en la figura dos en la figura dos en la figura dos atentos por favor en la figura dos ¿no? ¿cuántas esferas son en total? en total ¿sería cuánto? cinco al cuadrado veinticinco ¿sí? y las sombreadas ¿sería cuánto? uno dos tres cuatro cinco seis tres al cuadrado tres al cuadrado muy bien tres al cuadrado y esto es igual diferencia de cuadrado ¿no? sería cinco menos tres ¿está bien? por cinco más tres ¿no? ¿esto cuánto me da? me va a dar ¿cuánto? me va a dar pues cinco menos tres dos dos más dos por ocho dieciséis ¿no? dieciséis ahí está ¿ok? vamos a ver ahora en la figura tres figura tres figura tres figura tres ahora figura tres 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 uno dos tres cuatro cinco seis siete uno dos tres cuatro cinco seis siete ¿sí? entonces ¿quién? siete al cuadrado el total y las figuras son bregas serían uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince y seis que es cuatro al cuadrado ¿no? cuatro al cuadrado cuatro al cuadrado esto es diferencia de cuadrado sería siete menos tres siete menos cuatro perdón por siete más cuatro siete menos cuatro tres siete más cuatro once once por tres treinta y tres ¿está bien? ahora profe este ¿qué hacemos ahora? porque no 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 se encuentra ¿no? un patrón todavía ¿no? el patrón ya está ¿no? miren esta es la figura uno ¿saben quién es ese tres? este tres sería dos por uno más uno y elevo al cuadrado menos este dos sería uno más uno ¿está bien? y elevo al cuadrado ¿se dan cuenta? ya está el patrón ¿no? profe abajo también mira cinco ¿no? la figura dos dos sería dos por dos cuatro le aumento uno cinco ¿no? al cuadrado luego el consecutivo de dos es tres ¿no? sería uno más dos ¿no? ahí está y luego lo elevo al cuadrado ya está ¿sí? aquí también ¿no? figura tres ¿quién es? dos por tres y le sumo uno ¿no? luego elevo al cuadrado luego menos como la figura tres tres uno más tres ¿no? uno más tres al cuadrado ¿no? ahí está ¿sí? eso ahí es profe y para la solución espérate un momento ahorita vas a ver ahorita te vas a dar cuenta que está fácil ¿no? en la figura ¿cómo sería para la figura 25? para la figura 25 ¿sería quién? entonces figura 25 ¿sería quién? 2 por 25 ¿está bien? más uno ¿no? al cuadrado menos uno más 25 ¿está bien? al cuadrado ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿sí? ¿no es cierto? ahí está ¿no? ahí está entonces profe ¿y ahora qué hacemos? ya pues hay que ver quién es esto ¿no? 2 por 25 50 más uno 51 al cuadrado ¿no? menos 26 al cuadrado ¿no? esto de acá diferencia al cuadrado primero sería la resta ¿no? que viene a ser 25 la resta la diferencia 51 menos 26 25 por la suma ¿no? 51 más 26 ¿no? entonces sería 25 por 77 ¿no? ¿cuánto me da esto acá chicos? ¿cuánto me da esto? 5 por 7 35 llevo 3 pongo el 5 5 por 7 35 más 3 38 luego 2 por 77 154 ¿no? acá sería 5 2 llevo 1 8 9 ¿no? 1925 ¿sí? esto sería 1925 ¿no? es la respuesta ¿no? respuesta ¿sí? 1926 ¿todo claro hasta ahí? vamos respondan ¿sí o no? si todo está claro ¿está ahí? Ariana ¿todo claro? sí sí muy bien eh por acá este Fernanda ¿todo claro Fernanda? sí muy bien ¿celeste? muy bien ¿víctor? muy bien víctor excelente a ver seguimos seguimos no paramos hay que continuar ya la 9 y la 10 ya la 9 y la 10 hay que hacer la 9 y la 10 ya la 9 y la 10 la 9 y la 10 ¿salió la 9? ¿tienen ya la clave la 9? no ¿todavía? ya ok ok a ver desarrollen por favor el 9 y el 10 punto ya ambos problemas ya 9 y 10 juntos 10 21 21 22 23 la 9 y la 10 ya vamos, la 9 y la 10 ya lo que viene después también es sencillo cuatro operaciones, facilito cuatro operaciones 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 Gracias. 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 ¿Clave? ¿Clave de la 9? ¿Cuál es la clave del problema 9? ¿Lo desarrollamos? ¿Sí? A ver, atentos. Figura 1. ¿Cuántos serios contabilizamos en la figura 1? ¿El número de serios cuánto es? Vamos, vamos. Respondan, por favor. ¿El número de serios en la figura 1 cuánto es? ¿A? ¿Cuántos serios hay en la figura 1? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Sí? ¿Seis serios? ¿En la figura 2? ¿Cuántos serios en la figura 2? Si contabilizamos aquí, a ver, sería hasta aquí hay 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? 16, 16. 16. ¿Ok? 16 serios. ¿Sí? Profe, en la figura 3, ya, vamos a ver, tenemos que ir hasta la figura 4 aquí, ¿ah? Porque en la tercera no se puede todavía verificar, ¿ya? Ya, observen en la figura 3. ¿Cuántos serios? Ya lo que le falta nomás, pues miren, hasta acá usted ya tiene. Esto de aquí es conocido, hasta aquí es esto. Hay 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿no? 30 serios. Número de serios aquí sería 30. 30, ¿no? 30 serios. Sí, 30 serios. En la figura 4, ¿cuántos serios contabilizan? A ver, en la figura 4, ¿cuántos serios se contabilizan en la figura 4? A ver, hasta acá nosotros ya lo tenemos, ¿ah? ¿Hasta dónde tenemos? Hasta aquí es conocido. Hasta aquí, recuerden que hay 30. No, hasta aquí hay 30. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. No, 48. Hay 48. Aquí hay 48. Profe, ahora, ahora viene lo bueno. ¿Todos ellos qué tienen? ¿Mitad o no? Sí o no. Todos ellos tienen mitad. Todos, ¿ah? ¿Quién es 6? 2 por 3. ¿Está bien o no? Pero ese 3, ¿saben qué es lo que voy a decir de 3? Como esta es la figura 1, ¿no? Como esta de aquí es la figura 1. Esta es la figura 1. Entonces, ese 3 sería 1 por 3. ¿Se dan cuenta? Consecutivos, ¿no? Pero que se diferencian en 2. Profe, este de 16 es 2 por 8. Pero ese 8, como aquí es la figura 2, sería 2 por quién? 2 por 4, ¿no? ¿Sí? Le aumenta 2, ¿no? Más 2. Más 2. No sé si se está entendiendo. Aquí sería también más 2, ¿no? Más 2. ¿Sí? Prof, el 30 también tiene mitad, pero sería ¿cuánto? 2 por quién? Por 3 por 5, ¿no? Como aquí justamente es 3, entonces multiplico, ¿no? Por 3 por 5, ¿no? Se dan cuenta que aquí le aumento 2 más 2. Ya, pues y acá te tiene que comprobarse también, ¿no? Ese 48, ¿quién es? 2 por 24. 2 por 24. Y justamente aquí hay la figura 4. Y sería 4 por quién? Te da 24 por 6, ¿no? 4 más 2, ahí está, ¿no? Te da 6. ¡Ajá! ¿Qué es lo que te piden? Lugar 20, ¿no? Entonces para la figura 20, para la figura 20, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Si le damos forma, es un 2. ¿No? Profe, 2 por quién? Ahorita lo vamos a comprobar. ¿2 por quién? Como L20, sería 20. ¿20 por quién? Le suma 2 por 22, ¿no? 22 por 20, 440. Por 2, 880, ¿no? Esa es la respuesta. Respuesta. 880. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro hasta ahí? Fernanda, Celeste, Ariana. Víctor, ¿todo claro hasta ahí? ¿Para seguir avanzando? Sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, a ver, problema 10. De frente, ¿ah? Determine la suma de los números ubicados en los círculos mostrados, ¿no? Ya, ¿qué es lo que hago aquí? Primero, ¿no? Le doy la forma. En el medio. Si en el medio hay un... No, hay uno nada más. Si en el medio... ¿Qué círculo es con...? No, estoy mal. Con I es círculo... Ahí está. Listo, ya está. Ahora sí. Vamos a trabajar por inducción. Primer caso, a ver, atentos, ¿ah? Primer caso. Que solamente haya un circulito en el medio, ¿no? Sí, sería uno nomás, ¿no? Uno, ahí está. Entonces, la suma de los números... ¿Quién vendría a ser la suma? Suma de los números. Suma de los números. Sería aquí en uno, ¿no? Uno. Es el primer caso. Vamos a ver el segundo caso. Que en el medio hay el dos, pues, ¿no? El dos. El uno ya no, sino el dos. Sería entonces dos, dos, ¿no? Aquí sería uno. Y, obviamente, aquí sería tres. Si yo sumo ellos, sería uno más dos, tres, más dos, cinco, más tres, ocho, ¿no? Ocho. Oye, ya mira. Ocho es dos al cubo. A ver, tercer caso, tercer caso, tercer caso. ¿Ya? Que en el medio haya tres circulitos, ¿no? Sería así de esta manera, ¿no? Tres, ¿está bien? Tres, tres. Luego aquí sería dos, dos y acá uno. Aquí sería cuatro, ¿no? Cuatro. Y aquí sería cinco. A ver si contabilizo. Uno más dos, tres. Más tres, cinco, ¿no? Más tres, ocho. Ocho más tres, once. Once más tres, catorce. Catorce más cuatro, dieciocho. Dieciocho más cuatro, veintidós. Más cinco, veintidós. O ya está, pues, veintisiete. ¿Esto qué son? Cubos perfectos. ¿Quién es el uno? Uno al cubo, primer caso. ¿Quién es ocho? Dos al cubo. ¿Quién es veintisiete? Tres al cubo. O sea, estaba más fácil de lo que parecía, ¿no? Entonces, para la figura del medio, no más, sino el que importa es el del medio, ¿no? Mira, acá tres es el que va en el medio al cubo. En el medio va al dos al cubo, ¿no? Entonces, lo que te pide, como en el centro va a treinta, sería treinta al cubo. ¿Cuánto es treinta al cubo? ¿Cuánto es treinta al cubo? Veintisiete mil. Veintisiete mil. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Vamos, respondan, por favor. ¿Sí o no? Celeste, Fernanda, Ariana, ¿sí? Víctor. Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahorita nos vamos al receso. Unos diez minutos y volviendo, terminamos ya la clase, ¿ya? ¿Sí? Ahí nos vamos a quedar por ahora. Unos diez minutos, chicos. Diez a quince minutos, ¿ya? Y regresamos para terminar con la clase, ¿ya? ¿Qué? Gracias. 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 Ya a ver chicos. Seguimos. 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 Vamos a continuar. ¿Están ahí todos? ¿Están ahí? Ya. Ok. 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 Vamos a continuar entonces con esta segunda parte. Ya. A ver. Muy bien. Vamos a hablar de los métodos operativos, que son cuatro. Tenemos el método de las operaciones inversas llamado el Método del Congreso. El método de la falsa suposición, que es el método del rombo, también conocido como el método de los dos tipos. También veremos el método de la regla conjunta y por último el método del rectángulo, o el de la diferencia. Empezamos con el método de las operaciones inversas, método del cangrejo. A ver, ¿qué me dice acá? Este método permite encontrar solución de un problema de forma rápida, pero antes de poder aplicar el método correctamente, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para empezar, se debe conocer la cantidad final, se observan varias operaciones de forma sucesiva, y se deben realizar las operaciones inversas a las planteadas del problema en cada caso. Empezando desde el final hacia el comienzo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí o no? ¿Cuál sería el esquema? La cantidad inicial es desconocida, y después de muchas operaciones, la cantidad final es conocida. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ir desde el final hacia el comienzo, hacia el inicio. Eso es lo que vamos a hacer. Pero recuerden que con las operaciones inversas. Regla conjunta, uy caray, ya me di cuenta, hace un momento había borrado. A ver, en un momento ya. A ver, en un momento, un momentito, a ver dónde estamos. Voy a dejar de compartir. Porque aquí les tenía un ejemplo bonito. A ver, esperen un momento. Y aquí está lo que había borrado. Y aquí está lo que había borrado. Y aquí está lo que había borrado. Esperamos un momento ya, ahorita voy a comenzar a compartir de nuevo. Gracias. Ya, ahora sí. Ya, ahí está. Este acá es el ejemplo, ya. Vamos a hacer el ejemplito. Ya, me hice lo siguiente. Ejemplo de aplicación. George ingresa a un casino y se puso a jugar con el dinero que llevaba. Logra duplicarlo y luego gasta 10 soles, ¿no? Con lo que le queda, juega por segunda vez, quintuplica su dinero y luego gasta 50 soles. Juega por tercera vez, cuadruplica su dinero y gasta 100 soles. Y se queda con 700 soles. ¿Cuánto dinero suman sus ganancias? Vamos a ver. Solución. Recuerden que primero duplica lo que tiene y gasta 10 soles. Entonces le quedaría por 2 menos 10, ¿no? Luego gasta, perdón, quintuplica su dinero, ¿no? Y gasta 50 soles. Sería por 5 menos 50. Luego, en el tercer juego, cuadruplica su dinero y gasta 100 soles. Sería por 4 menos 100. ¿Ok? Y al final, recuerden que él se queda con 700. Si yo voy a empezar desde el final hacia el comienzo, recuerden que la operación universal a la sustracción en la adicción, entonces sumo, ¿no? Y luego divido entre 4, que es lo contrario, multiplica por 4. 700 más 100, 800. Entre 4, 200. ¿Estamos acordados todos? ¿Sí? 200, ¿no? Luego le sumo 50 y lo divido entre 5, ¿no? 200 más 50, 250. Entre 5, 50. Luego le sumo 10 y luego lo divido entre 2, ¿no? 50 más 10, 30. Entre 2, 30, ¿no? Ahí está. Pero recuerden que me pide la suma de sus ganancias. En la primera apuesta, su ganancia es 30 soles, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? 30 soles, ¿no? En la segunda apuesta, su ganancia es 200 soles. ¿Por qué quintuplica el dinero que tiene? Sería 5 por 50, 250 menos lo que tenía inicialmente, 200. En la tercera apuesta, cuadruplica, sería 200 por 4, ¿no? Y menos 200, eso me da 600. Entonces, ¿cuál? Todos suman sus ganancias. Sería 30 más 200 más 600, 830. ¿Se ha entendido hasta ahí, chicas? Vamos, respondan por favor, ¿sí o no? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Celeste, todo claro? Muy bien. ¿Víctor, todo claro hasta ahí, papi? Muy bien, listo. ¿Ariana Grande, todo claro hasta ahí? Ya, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Vamos a hablar ahora de otra, de otro método, ¿sí? Otro método operativo, la regla conjunta, ¿ya? Bueno, es un método que nos permite determinar la equivalencia de dos elementos, ¿ya? Procedimiento, colocar la serie de equivalencias formando dos columnas, ¿ok? Procurar que en cada columna no se repita los elementos, ¿no? Si en cada uno se repite, solo hay que cambiar el sentido de la equivalencia, ¿ok? Muy bien. Luego voy a explicar eso con un ejemplo. Multiplicar los elementos de cada columna y despejar la incógnita, ¿no? Un ejemplo de aplicación, dice 4 soles equivalen a 1 libre esterlina, 9 yenes a 2 libres esterlinas, 5 marcos equivalen a 6 yenes, 9 marcos equivalen a 6 pesetas, la pregunta es ¿cuántas pesetas equivalen a 16 soles? Muy bien, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Dos columnas, por aquí empezamos, ¿no? 4 soles equivale a 1 libre esterlina. Recuerden que si en esta columna ya apareció la variable soles, ya no debe aparecer esa variable en esta misma columna, hay que pasar al otro lado. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con libre esterlina, ¿no? Ya no puede aparecer otra vez en la columna de la derecha. 9 yenes equivalen a 2 libres esterlinas, entonces haría aquí, ¿no? 2 libras esterlinas equivalen a 9 yenes. Luego, 5 marcos equivalen a 6 yenes, ¿no? 6 yenes equivalen a 5 marcos. 9 marcos equivalen a 6 pesetas. La pregunta es ¿cuántas pesetas equivalen a 16 soles? Yo no sé cuántas pesetas, x pesetas, equivalen a 16 soles. ¿Ok? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a simplificar. Se van soles, libres esterlinas, yenes con yenes, marcos con marcos, pesetas con pesetas. Y ahora multiplicamos, 4 por 2 por 6 por 9 por x, y esto sería igual a 1 por 9 por 5 por 6 por 16. Simplificamos, se van los 6, los 9 también se van, ¿no? 4 por 2, 8, sacamos octava de 16, me queda 2. Entonces el x sería igual a 5 por 2, eso me da 10. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Vamos, respondan por favor, si hasta ahí todo está claro. ¿Para seguir avanzando? Sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Vamos a continuar entonces. El método de las diferencias, que es conocido como el método del rectángulo, ¿ya? Es un método que se aplica a problemas donde participan dos cantidades excluyentes, las que se comparan dos veces originando en un caso sobrantes o ganancia, y en el otro caso un faltante o pérdida. Esto es bien sencillo, ¿ya? Ejemplo de aplicación, un comerciante analiza, si compro 15 kilogramos de carne, me faltaría 400 dólares, pero si compro 8, de 8 dólares, el kilogramo me sobraría 160 dólares, ¿no? ¿Cuántos kilogramos necesita comprar y cuánto dinero dispone? Ya, hacemos siempre la misma solución. Un cuadrito, y aquí recuerden que va a ir las diferencias en unidades, y luego las diferencias totales. Es más, en la solución yo ya no voy a hacer esto, solamente recuerden que al lado derecho siempre va lo que sobra o falta, o la ganancia y pérdida. Nada más, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, de esta primera parte. Si compra, ¿no? A 15 soles el kilogramo de carne, le falta 400 dólares. Entonces por aquí va 15 y aquí 400. Seguimos. Pero si solo compra, si solo compra de 8 dólares el kilogramo, le sobraría, sobraría aquí, ¿no? Lo que sobra o falta es aquí. Entonces sería 8, ¿sí? Llenando sería 8 y 160. El siguiente paso es sumar por aquí y restar por aquí, ¿ya? Sumar por aquí y restar por aquí. La suma me da 560, la diferencia me da 7. Ahora divide, ¿no? Divide 560 entre 7, eso me da 80. ¿Sabes cuál es lo más complicado? Entre paréntesis, ya complicado, porque en realidad es muy sencillo. Saber quién es este 80. Bien, recuerden que este 80 viene de aquí, de dividir 560 entre 7, ¿no? ¿Quién es este 560? La suma de ellos y ellos. Es el dinero que me sobra o falta. O sea, ¿qué es? Dinero. ¿Ok? ¿Y abajo qué va? La diferencia entre 15 y 8, que ese es justamente el dinero por kilogramo, ¿no? Ahora se va a dólares con dólares y me queda aquí, kilogramos. O sea, ¿quién es el 80? 80 vendría a ser la cantidad de kilogramos. Ahora, ¿cuánto de dinero dispone? Podemos reemplazar aquí, arriba o aquí abajo. Siempre va a ser lo mismo. ¿No? Por ejemplo, si cada kilogramo cuesta 15 dólares, sería 80 por 15 menos 400, porque él no tiene los 400, ¿no? 15 por 80, 1200 menos 400, 800 dólares, ¿no? La respuesta sería 80 kilogramos y 800 dólares. Pero si reemplazo abajo también saldría, claro que también. Miren, recuerden que la cantidad en kilogramos es 80. Multiplico ahora 80 por 8, u 8 por 80, y sumo esto de aquí porque esto es lo que me sobra, ¿no? 8 por 80, 640, más 160, 800 dólares. Igual, en cualquiera de ellos te sale lo mismo, ¿no? Muy bien, ¿hasta ahí chicos todo claro, por favor, para seguir avanzando? ¿Todo está claro hasta ahí para seguir avanzando? Vamos, respondan por favor. ¿Sí o no? Muy bien, ahora vamos a ver el método del rombo. Y con eso ya acabamos, ¿no? Se aplica cuando un problema, ¿no? En un problema participa un elemento dividido en dos grupos cuyos valores unitarios o características se conocen. Y además nos proporciona un valor total, ¿no? Que es la suma de sumar todos los valores unitarios, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ejemplo de aplicación. En un salón de clase, ¿no? El peso promedio de cada alumna es 75 kilogramos. Y de cada alumna es 60 kilogramos. O sea, hay dos tipos de pesos, ¿no? El peso total de todos es 4.200, ¿no? Te piden cuánto excede el número de mujeres al de varones y en total son 60 personas. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, por aquí siempre va... Ah, ya. Supongamos que de los 60 alumnos, que pesan... Que todos los alumnos, ¿no? Pesan 75 kilogramos, ¿no? El peso total de los alumnos, este es un supuesto valor, sería 60 por 75, que es 4.500, ¿no? En cuanto excede el valor real, ¿no? Sería la diferencia, 4.500 menos 4.020, 480. Entonces, este exceso es porque asumimos que todos eran varones, ¿no? Por lo que dimos, entonces, un valor agregado a cada alumna. ¿De cuánto? ¿No? Divido ahora, ¿no? Perdón, resto. 75 menos 60, ¿cuánto me da? 15. Y ahora, dividimos, ¿no? Sería 480, que es el exceso, entre el peso de cada... La diferencia, ¿no? Entre el peso de la diferencia, ¿no? Eso, ¿cuánto me da? 32, ¿no? Entonces, ¿qué digo? El número de alumnos, varones, varones, sería 60, que es el total, menos 32, y eso me da 28. El número de alumnas menos el número de alumnos, que es lo que me pide, ¿no? El apagador excede, recuerden que significa la diferencia, sería 32 menos 28, eso me da 4, ¿no? La respuesta es 4. Y el método del rombo, en realidad, yo no mucho uso el método de la falsa suposición, sino me gusta más el método del rombo. Por aquí van unidades, aquí unidades acumuladas. Abajo lo que pide es siempre, y arriba el otro tipo, ¿no? ¿Qué se obtiene? Siempre hay que multiplicar estos dos resultados, luego restar este resultado, y luego dividir entre la diferencia del de arriba y el de abajo. ¿Qué me queda? Que lo que pide es A por B menos C sobre B por D, ¿no? En el problema, miren, en un corral donde solo hay gallinas y cerdos, ¿no? ¿Cuántas cabezas, el número de cabezas, perdón, y patas son 23 y 56 respectivamente? ¿Cuántas gallinas hay? Lo que me pide el número de gallinas, entonces lo que me pide va abajo. En total son animales, son 23, y el número de patas es 56, ¿no? Las gallinas recuerden que tienen dos patas y los cerdos tienen 4. Multiplico 23 por 4, luego resto 56, y luego divido entre la diferencia del de arriba y el de abajo, ¿no? Entonces el número de gallinas sería 23 por 4, ¿ya? Menos 56 sobre 4 menos 2. 23 por 4, eso me da 92. Menos 56, 26 entre 2. Eso me da 13, ¿no? Perdón, 18. 92 menos 56, perdón, disculpen, es 36. Entre 2, eso me da 18, ¿no? Profesor, el problema anterior también se puede desarrollar con el método del rombo. Claro, miren, atentos, ¿ah? ¿Cómo sería esto de aquí? A ver, atentos, atentos. Ahí está, miren. Son dos tipos de pesos, ¿sí o no? El de las alumnas y el de los alumnos, ¿ok? ¿Cuántas personas son en total? En total, ¿no? Son 60 personas. ¿Está bien? Y el peso total es 4.020. Arriba, vamos a imaginar que es el peso de los varones que es 75 y abajo el de las mujeres que es 60. Entonces, lo que vamos a hallar es el número de mujeres, ¿ok? Que es lo que va abajo. Sería entonces, el número de mujeres, vamos a llamarle a X, ¿sí? El número de mujeres sería 60 por 75 menos 4.020 sobre la diferencia, ¿no? 75 menos 60. ¿Cuánto vale tu X? 6 por 5, 30, llevo 3. Ahí está, 4.500. Menos 4.020 entre 15, ¿no? ¿Cuánto me da esto? 480 entre 15, ¿cuánto es? Saco quinta, quinta, 3. Quinta, 96. Tercia, 32. Las mujeres son 32. Como en total son 60, los varones serían entonces, ¿cuánto? Lo que le falta, ¿no? Serían entonces las mujeres 32, los varones 28. La diferencia, 4, ¿no? Esta es justamente lo que hemos hallado hace un momento. ¿Todo claro está ahí, chicos? Vamos, respondan por favor si hasta ahí todo está claro. ¿Todo claro está ahí para seguir avanzando? ¿Sí o no? Muy bien, Celeste. Muy bien, Fernanda. Víctor, ¿todo claro está ahí? Ya, muy bien. Ahora sí vamos a desarrollar los problemas de clase. A ver, problema número 11. 11, 11, 11, 11, 11. Para esto van a leer, ¿ah? Van a leer. A ver, activa tu micro, este, el micro, Ariana, Ariana, ¿ya? Y lee, por favor, para todos el problema 11. Vamos, dale. Ariana, para todos, lee el problema 11. En un examen, cada respuesta correcta vale 4 puntos y cada incorrecta vale menos 1 punto. Si un alumno luego de responder 30 preguntas obtuvo 80 puntos, ¿cuántas se equivocó? Muy bien. Hay dos tipos de respuestas, ¿no? Unas que son correctas y otras incorrectas. ¿Ok? O sea, el método que voy a utilizar es el método del rombo, porque hay dos tipos, ¿no? Muy bien. Le estaba indicando que son dos tipos de respuestas, ¿no? Algunas incorrectas y una incorrecta, ¿no? Por cada correcta me dan 4 puntos y por cada incorrecta me restan 1 punto. ¿No? Son 30 preguntas en total y el total de puntos obtenidos es 80. ¿No? ¿Cómo desarrollo el problema? ¿No? Con el método del rombo. Recuerden ustedes, ya saben, ¿no? Vamos a graficar de esta manera. ¿Ok? Listo, ahí está, ¿no? Por aquí sería la cantidad de preguntas que es 30, son las unidades. Las unidades acumuladas sería el total de puntos que es 80. ¿En cuántas se equivocó? Recuerda que lo que se equivocó son las cerradas. Entonces va abajo, ¿no? Menos 1, porque cada pregunta mal contestada me quitan un punto. Y arriba va las preguntas bien contestadas y por cada una de ellas me dan 4. ¿Ok? Ahora hay que multiplicar, recuerden, estos dos valores. Luego restar y luego dividir entre la diferencia del de abajo y el de arriba. ¿No? Parece complejo, parece muy complicado, pero en realidad es muy sencillo, ¿no? ¿Ok? Entonces recuerden, siempre se va a cumplir esto. Multiplicamos, luego restamos y luego dividimos entre la diferencia del de arriba y el de abajo, ¿no? Entonces, lo que estamos hallando es lo de abajo. El número de preguntas erradas, ¿no? Equivocadas. El número de erradas, ¿no? Ustedes saben que son preguntas erradas. ¿Ok? Vamos a abreviar. O equivocadas. ¿Sería quién? Sería, pues, 30 por 4, ¿sí? Menos 80. Sobre la diferencia, ¿no? 4 menos menos 1. ¿Ok? 4 menos menos 1. De aquí tenemos lo siguiente. 30 por 4, 120. Menos 80, 40. Abajo, ¿cuánto me da? 5, ¿no? Hay que recordar que menos por menos se hace más. Y 40 entre 5, eso vendría a ser igual a 8, ¿no? La respuesta sería 8. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos, respondan por favor si está ahí todo claro para seguir avanzando. ¿Sí o no? ¿Todo está claro hasta ahí, señores? Ya, muy bien. Seguimos entonces. Seguimos, seguimos. Vamos ahora al problema 12. 12, 12, 12, 12, 12. Problema 12. A ver este, Celeste. Activa tu micro y lee el problema 12, por favor. Vamos para todos. Compré 9 libros y me sobró 10 soles, pero si quisiera comprar 13 libros me faltarían 18 soles. ¿Cuál es el costo de cada libro? Muy bien. ¿Cómo desarrolla este problema, Celeste? ¿Con qué método? Método del rombo, método del cangrejo, método de las diferencias unitarias, o de las diferencias no más, o en regla conjunta. ¿Con qué método utilizo para resolver este problema? Vamos. El de las diferencias. Diferencias. ¿Por qué? Pidas porque estamos hablando de cantidades de valores. Ya, pero recuerda que para usar ese método, recuerda que el motivo más fuerte es porque te habla de sobrantes y faltantes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Porque el problema te habla de sobrantes y faltantes, ¿no? Sobró y faltantes. Recuerden que lo que sobra y faltaba aquí, ¿no? Lo que sobra, ¿no? O faltaba ahí, ¿no? Ahí siempre al lado, pues, este, derecho, ¿no? Al lado derecho de la tabla. ¿Ya? Entonces, por aquí. Si compré nueve libros, me sobró diez soles. ¿Se dan cuenta? Pero si quisiera comprar trece, me faltaría dieciocho. Ahora, ¿qué es lo que hago? Recuerden que estos dos valores se suman, ¿no? Se suman. ¿Ven? Y estos dos valores se restan. Siempre el mayor menos el menor, ¿ya? Entonces, por aquí voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener diez más dieciocho, ¿sí? Diez más dieciocho, que es veintiocho. Sobre trece menos nueve. Trece menos nueve es cuatro. Veintiocho entre cuatro es siete. Lo más complicado, recuerden lo que les dije, ¿no? Saber qué es este resultado. ¿Ya? Lo de arriba, ¿qué es? Lo que sobra o falta. Y lo que sobra o falta es el dinero porque está en soles, ¿no? Entonces, sería el dinero, ¿no? Dinero. Lo de arriba es dinero, ¿que va a estar en qué? En soles. Y abajo, el número de libros, ¿no? Está los libros, ¿no? Los libros. Claro, porque trece y nueve son los libros que compro. O sea, este es el dinero por libro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dinero por libro. Recuerden que esto de aquí, en realidad, la división es por, ¿ah? Hay que tener cuidado, ¿ya? Esto de acá es por, ¿no? Por ejemplo, velocidad. Cuarenta metros por segundo. Entonces, esto, ¿no? Cuarenta metros por segundo. No multiplicas con ese es por, sino divides. ¿Ya? Tengan cuidado. Entonces, dinero por libro, siete soles. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo, ¿sí? Esto quiere decir que el costo de un libro, ¿sí? El precio, el costo, el precio de un libro, el precio de un libro, ¿cuánto es? De un libro es siete soles. ¿Ok? Y es lo que te pide, ¿no? ¿Cuál es el costo de un libro? Ahí está. El costo es siete soles, ¿no? Ya está. Respuesta siete. ¿Todo claro, por favor, hasta ahí? Vamos, respondan si hasta ahí se entendió el problema número doce. ¿Sí o no? ¿Todo está claro? Muy bien, Celeste. Ariana, Fernanda, Víctor, ¿todo claro hasta ahí? Sí. Muy bien, listo. Ahora, problema trece. Víctor, activa tu micro, joven, papi, y lee el problema, por favor, trece, para todos. Vamos, Víctor. Sí, se escucha, ¿no? Sí, sí, te escuchamos. Vamos, dale. Sí, sí, te pide la cantidad de trabajadores que tengo, ¿no? Ya, a ver, a ver, a ver. Para todos, estaba la pregunta para todos. Si pago siete mil a cada uno de mis trabajadores, me faltarían, me faltarían cuatro mil soles. Pero si les pagara cinco mil quinientos a cada uno, me sobrarían, ¿no? Cincuenta y seis mil soles. ¿Cuántos trabajadores tengo? ¿Qué método utilizamos para el desarrollo de este problema? Vamos. Vamos. ¿Qué método utilizamos? Rombo, regla conjunta, el método del cangrejo, o diferencias. El método de las diferencias. ¿Qué método utilizamos? ¿Ah? Ariana, ¿qué método utilizamos? ¿Ah? ¿Ariana? Diferencias. Diferencias, ¿no? El método de las diferencias. Claro, pues, porque nos habla de qué, de sobrantes y faltantes. ¿No es cierto, Víctor? ¿Sí o no? Ya, entonces por aquí, a ver, vamos a ver. Si, si pago siete mil a cada uno de mis trabajadores, voy a pagar siete mil soles a cada uno de mis trabajadores. ¿Cuánto me faltaría? Cuatro mil soles, ¿no? Ahí está. Recuerden que aquí va lo que me falta o sobra, ¿no? Falta o sobra. Pero si les pago solamente cinco mil quinientos, ¿no? Me sobrarían cincuenta y seis mil soles. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Voy a sumar estos dos valores. Sumamos. Recuerden, siempre la suma de estos valores. Y por aquí se resta el mayor menos el menor. Ya, siempre el mayor menos el menor, ¿ah? Ya. Ahora, hay que dividir, ¿no? La suma. Cuatro mil. ¿No? Más cincuenta y seis mil. Sobre la diferencia, ¿no? Siete mil. Menos cinco mil quinientos. ¿Cuánto me va a dar este resultado? A ver, todos, por favor. Cuarenta. Cuatro mil más cincuenta y seis mil. Sesenta mil, ¿no? Sesenta mil. ¿Verdad? Sesenta mil. Entre la diferencia, ¿no? Siete mil menos cinco mil quinientos es mil quinientos. Eso me va a dar, ¿cuánto? Cuarenta. Profe, ¿pero quién es de cuarenta? Ahorita lo vamos a averiguar. Recuerden que esto de aquí, lo de arriba, lo de arriba, obtenemos de la suma de ellos, ¿no? Y esto es lo que me sobra o falta. O sea, ¿eso qué es? Eso es dinero. ¿No? Dinero que va a estar en soles. ¿Y qué viene a ser siete mil y cincuenta y cinco mil? Es el dinero que le doy a cada trabajador, ¿no? Es el dinero por trabajador. Recuerden que la palabra por no es división, tengan cuidado. Perdón, no es multiplicación, sino es división. Por trabajador. No es el dinero por trabajador o el dinero que le doy a cada trabajador, ¿no? Cada trabajador. Ahora, miren acá. De aquí se va, pues, dinero con dinero. ¿Qué me quedaría? Solamente los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cuántos trabajadores tengo? El número de trabajadores. ¿No? El número de trabajadores vendría a ser igual a cuánto? Igual a cuarenta. Y es justamente lo que me piden, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tengo? Cuarenta. El que no entendió por qué hacemos esto. ¿Ok? Lo voy a hacer más sencillo. Miren lo que voy a hacer. Esto de aquí. Dinero. Voy a hacer lo siguiente, ¿ah? Para el dinero. Divido dinero entre uno, ¿no? Y utilizamos extremos y medios. ¿Ok? Para que se entienda mejor. Dinero entre uno. Ahí está. Se va, se va. Extremos y medios. Trabajador pasa arriba. Uno entre uno, ¿no? Sigue siendo trabajadores. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos, respondan por favor si todo está claro. ¿Todo claro está ahí? Fiorella. Fiorella, perdón. Fernanda. Víctor. Celeste. Sí. Ya, muy bien. Listo. Muy bien, Celeste. Ariana, ¿todo claro está ahí para seguir avanzando? Ya, muy bien. Seguimos entonces. Vamos ahora al problema número 14. A ver, problema 14. Este, Fiorella, lee el problema 14 para todos. Activa tu micro y lee para todos, por favor, el problema 14. En un mercado. Discúlpame, Fiorella, te dije otra vez, ¿no? Discúlpame, Fernando. En un mercado, cuatro naranjas cuestan lo mismo que quince plátanos. Diez plátanos, lo mismo que tres manzanas. Doce manzanas, lo mismo que una piña. ¿Cuántas naranjas cuestan lo mismo que tres piñas? ¿Qué método utilizamos, Fernanda? ¿Cuál? A ver, te digo, rombo, ¿sí o no? No. Ya. ¿Diferencias? Tampoco, no. Tampoco. Ya. ¿Cangrejo? No. ¿Regla conjunta? Sí. Ya está, regla conjunta, ¿no? Entonces, en un mercado, cuatro naranjas. Cuatro naranjas. Cuatro naranjas, ¿está bien? No, me dice que cuesta lo mismo que quince plátanos. Ahí está, quince plátanos, ¿no? Obviamente, ustedes en su examen no van a poner toda la palabra, ¿ya? Ahora, diez plátanos. Lo mando ahora a la columna izquierda, ¿no? Diez plátanos. Te dice que equivalen a quién? A tres manzanas, ¿no? Tres manzanas. ¿Ok? ¿Qué más me dice? Doce manzanas. Doce manzanas. Manzanas, ojo, doce manzanas. Lo mismo que ¿qué? Que una piña, ¿no? Que una piña. ¿No? ¿Qué me piden? ¿Cuántas naranjas cuestan lo mismo que tres piñas? Ajá, tres piñas costarán, ¿no? ¿Cuántas naranjas? Digo, X naranja. La idea es ahí el valor de X, ¿no? Ya está. ¿Qué es lo que hago ahora? Simplificamos, ¿no? Se van naranja con naranja, plátanos con plátanos, manzanas con manzanas, piñas con piñas. ¿Qué me quedó? Al lado izquierdo, el producto de estos numeritos. Cuatro por diez por doce por tres. ¿Igual a quién? Quince por tres por uno por X, ¿ok? Ya, el primero que simplificamos, obviamente es tres, se va el tres. Luego saco quinta, quinta de quince, tres. Quinta de diez, dos. Luego saco tercia de tres, uno. Tercia de doce, cuatro, ¿no? Cuatro por dos, ocho. Ocho por dos, treinta y dos. El valor de X es igual a treinta y dos. Se acabó, ¿no? Entonces, tres piñas equivalen a treinta y dos naranjas. ¿Se ha entendido hasta ahí para seguir avanzando? ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? Ya, muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, vamos a desarrollar ahora el problema número quince. Ya, quince, quince, quince. Quince, a ver. Ya, a ver. Ustedes, ¿ah? Ustedes mismos son. Problema quince, ¿ah? Ustedes mismos van a desarrollar el problema quince. A ver, les voy a dar un minuto. Vamos. Un minuto para que desarrollen el problema quince. Vamos. Rápido, el problema quince. A ver, ustedes mismos son. Dos minutos no más. Dos minutos no más. Gracias. 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 Clave. Clave, 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 clave. Fernanda, ¿cuál es la clave? Ariana. Celeste. Víctor. A ver, miren acá. ¿Saben qué método voy a utilizar? ¿Saben qué método voy a utilizar? El método del cangrejo. Digo, el número de caramelos, x. Pero, profe, ¿es que no sé la cantidad inicial? Después de entregar a su primer sobrino, luego al segundo, ¿no? Al segundo. Al tercero. ¿Cuánto le queda? Le queda cinco. O sea, sé cuánto le queda al final. ¿Ok? Pero yo voy a trabajar de la siguiente manera. Con el método del cangrejo. Pero no con lo que regala, sino con lo que le queda. Porque al final sé lo que le queda. ¿Ok? Al primer sobrino. ¿Cuánto le regala al primer sobrino? El primer sobrino te dice que le regala, escuchen bien, las dos terceras partes del total. Si le regala las dos terceras partes, ¿qué le queda? Porque estoy trabajando con lo que le queda. La tercera parte. El que no entendí otra vez. Como regala las dos terceras partes que le quedan. Yo estoy trabajando, recuerden, con lo que le queda. ¿Qué le queda? Un tercio. ¿Ok? Ahora, como regala dos caramelos más, más dos. Entonces le queda dos menos. Ahí está. Ahora, al segundo sobrino. Presten atención, ¿ah? Al segundo sobrino. ¿Cuánto regala? Los dos tercios de lo que le queda, ¿no? Más tres caramelos. Entonces le queda la otra tercera parte, lo que le va quedando, menos tres. Luego, al tercer sobrino. ¿Qué pasa con el tercer sobrino? Te dice que le va a regalar, ¿no? Las dos terceras partes de lo que le va quedando, más cuatro caramelos. Entonces, ¿qué le va a quedar? La otra tercera parte, menos cuatro. Y al final, ¿cuántos caramelos quedaron? Cinco. Ahora sí. Llegó tu momento. Vamos a ver. Llegó tu momento, ¿ah? Le resto cuatro. Cinco. Le sumo cuatro, ¿no? Cinco más cuatro. Nueve. 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 Si te dice, multiplícalo por un tercio, yo hago lo contrario. Yo divido entre un tercio. Y dividir entre un tercio y multiplicar por tres, ¿ah? ¿Me da cuánto? Veintisiete. Luego me dice, restale tres. No, yo sumo tres. ¿Cuánto me da? Treinta. Me dice, multiplícalo por un tercio. Yo divido entre un tercio. No entre tres, sino entre un tercio. Eso es como multiplicar por tres. ¿Cuánto me da? Noventa. Luego me dice, restale dos. Yo le sumo dos. ¿Cuánto es si yo le sumo dos? Dos. Si yo le sumo dos, me va a dar noventa y dos. Y por último me dice que lo divide entre, perdón, multiplica por un tercio. Entonces yo voy a dividir entre un tercio, que es multiplicado por tres. ¿Eso cuánto me da? Doscientos setenta y seis. ¿Ok? Pero esa no es la respuesta. Recuerden lo que nos indica. ¿Cuántos caramelos le tocó al segundo sobrino? Entonces, al segundo sobrino, al segundo sobrino, ¿cuánto le va a tocar? ¿Cuánto le tocará al segundo sobrino? Vamos a ver. Vamos a ver. Al segundo sobrino le toca, ah, pero lo que va quedando, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con el primer sobrino también. Entonces, al primer sobrino, ¿qué le toca? Al primer sobrino, ¿cuánto le toca? ¿Le toca cuánto? ¿Le toca cuánto? Vamos a ver cuánto le toca. Le va a tocar. ¿La dos terceras parte de quién? Dos terceras partes de doscientos setenta y seis, más dos caramelitos, ¿no? Más dos caramelitos. ¿Cuánto vendría a ser esto, chicos? Dos. ¿Ah? La dos terceras parte de doscientos setenta y seis, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Doscientos setenta y seis entre tres, ¿no? Por dos, y luego le sumo dos, me da ciento ochenta y seis. Al primero le toca ciento ochenta y seis, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ah, es lo que te pide, ¿no? Al primero, ¿yo por qué había hecho el segundo? Al primero, pues, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Cuánto caramelos le toca al primero? Ya está, ciento ochenta y seis, ¿no? Está de más. Entonces, la respuesta sería ciento ochenta y seis. No sé por qué quería hallar lo que le toca al segundo, si lo que me pide es cuánto le toca al primero, ¿no? Ya está. Ahora, ¿se entendió, jóvenes? Respondan, por favor, si se entendió o no. ¿Se entendió, sí o no? Sí. Muy bien, Celeste. Muy bien, Celeste. Víctor, ¿se entendió, campeón? Respóndeme. Muy bien, Víctor. Vamos, seguimos, ¿ah? Seguimos, seguimos, seguimos. Hay que desarrollar más problemitas. La idea es que desarrollemos casi todos los problemas para que no quede ninguna duda, ¿ya? A ver. A ver. Problema número dieciséis. Ay, ay, ay. Con el problema dieciséis, ya vos sabes el problema dieciséis. ¿Qué me dice el problema dieciséis? A ver, atentos con el problema dieciséis. De la granja López te dicen, ¿no? De la granja López. Se pasaron a la granja Pérez tantas gallinas como el doble de las que había en esta granja. Al día siguiente se pasaron de la granja Pérez a la de López tantas gallinas como el triple de las que quedaron la noche anterior. Si ahora los López tienen cuarenta gallinas, ¿no? Y los Pérez cuarenta y cinco. ¿Quién ganó y cuánta? Vamos a ver entonces. ¿Quiénes son estos señores? O las granjas, ¿de quiénes son? De los señores López y Pérez, ¿no? Ahí está, ¿no? Por aquí vamos a indicar la granja López. ¿No? López. Y por aquí la granja Pérez, ¿no? La granja Pérez. ¿Está bien o no? Ahí está. Ahora. Aquí había una cantidad, ¿no? Una cantidad de gallinas. Yo no sé cuántas gallinas había. Tampoco sé cuántas gallinas había. ¿No? En ningún helado yo sé cuántas gallinas había. ¿No es cierto? Ahí está, mire. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ahí está, mire. Uy, caray. Para que se entienda mejor, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces. Del primer día te dice que se pasan, ¿no? ¿De dónde pasan? Mira. Yo no sé cuántas gallinas había inicialmente en López, ¿ah? Ni cuántas había en Pérez. Pero te dice que se pasaron, ¿no? El primer día se pasaron de la granja López a la granja Pérez. Tantas gallinas como el doble de las que había en esta granja. O sea, de aquí a aquí van a pasar cuánto? El doble, ¿no? ¿Qué digo? Por dos. El doble es por dos. ¿Está bien o no? Por dos. ¿Sí? ¿Está bien o no? Profe, ¿pero cuántas me van a quedar? Porque yo voy a trabajar con lo que me queda. ¿Te das cuenta, no? Entonces. Si pasan el doble, ¿con cuántas te vas a quedar? Con el triple. ¿Sí? ¿Se entiende por tres? ¿Por qué por tres? ¿O no? Es que yo estaría trabajando con lo que va a quedar aquí. Un ejemplo. Si aquí había diez. Si pasan el doble, ¿el doble cuánto es? El doble sería veinte. Veinte. Veinte más diez, treinta. ¿Se dan cuenta? ¿Y treinta quién es? El triple de diez. Ah, profe. Pero con diez. Ya con otro ejemplo. Si acá, por ejemplo, había quince. El doble de quince es treinta. Si pasan treinta, ¿cuánto habrían? Entonces. Aquí, perdón. Aquí es quince, ¿no? Aquí van a pasar el doble. Esto acá está mal. Treinta más quince, cuarenta y cinco. ¿Quién es cuarenta y cinco? El triple de tres, ¿no? El triple de tres. Entonces aquí estamos mal, ¿no? De aquí, ¿no? Entonces aquí, recuerden, como van a pasar de aquí a aquí, entonces aquí sería el triple, ¿no? Por tres, por tres. Ahí está, por tres. ¿No? Muy bien. Al día siguiente. Es el primer día. Al día siguiente. Van a pasar ahora de López. Tantas gallinas como el triple de las que había la noche anterior, ¿no? Ajá. Entonces de aquí van a pasar, ¿no? Recuerda, de aquí van a pasar aquí ahora. Pero van a pasar el triple, ¿no? El triple. Regresan, te dicen. Se regresan de la granja Pérez a la granja López, tantas gallinas como el triple de las que quedaron el noche anterior. Entonces aquí, como va a pasar el triple, tendríamos que multiplicar por cuatro. ¿Se dan cuenta, no? Por cuatro. ¿No? ¿Y si ahora los López tienen cuánto? Tienen cuarenta. Y ahora aquí tienen cuánto? Cuarenta y cinco. Entonces, ¿cuántas gallinas son en total? En total, por aquí voy a indicar, en total son cuántas? Total noventa, ¿no? Noventa. Aquí también en total, perdón. Cuarenta más cuarenta y cinco, ochenta y cinco. Noventa. Ochenta y cinco en total. Aquí también sería ochenta y cinco y aquí también sería ochenta y cinco. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, ¿cuántos pasaron? De aquí a aquí, ¿cuántos pasaron? ¿Cuántos pasaron de aquí a aquí? ¿Ah? Pasaron tantas como el triple que había aquí, ¿no? El triple. Entonces, ¿aquí cómo sería entonces, chicos? Sería diez, ¿no? Por si usted dice, multiplícalo por cuatro, ¿qué es lo que hago? Lo contrario, ¿no? Digo diez. Si aquí es diez, recuerda que todo ochenta y cinco casaría setenta y cinco. ¿Se entendió hasta ahí? Luego, de aquí van a pasar aquí tantos como el doble que había aquí, o sea, el triple. La tercera parte, por este que lo multiplico por tres, la tercera parte de setenta y cinco, veinticinco. Y como este es ochenta y cinco, entonces acá sería sesenta. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿quién ganó y cuántas? Obviamente, ¿no? López había sesenta y al final cuarenta. En Pérez había veinticinco y luego cuarenta y cinco. ¿Quién ganó? Gana Pérez, ¿no? Gana Pérez. ¿Cuánto gana Pérez? Pérez gana veinte, ¿no? Veinte animales, ¿no? Porque había veinticinco, luego cuarenta y cinco. ¿Cuánto ganó? Ganó veinte. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos, respondan, por favor, si hasta ahí todo está claro. Sí. ¿Sí? Muy bien. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ah, todavía faltan quince. Sobrado, sobrado, sobrado. Acabamos todos los problemas del material, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora el problema diecisiete, ¿ah? Ustedes lo van a desarrollar, ¿ah? El problema diecisiete, ¿ah? Diecisiete ustedes mismos son. A ver, a desarrollar, por favor, el problema número diecisiete. Vamos, a desarrollar el problema diecisiete. Ustedes mismos, ¿ah? ¿Dos minutos? ¿O tres minutos? ¿Tres minutos? A ver, vamos. Tres minutos. Tres minutos para que desarrollen. Dime, Fernanda, ¿qué pasó? ¿Ya acabaste, ya? Ahí, ok, ok. Vamos, avancen, avancen. Después, vamos a,wall wait aні paulas, oarlo. Antes, vaig, de la mano! Gracias. 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 Ya a ver, ¿cuánto salió? ¿Cuánto salió? vamos, ¿cuánto salió ahí? Luis descompone el número 972 en 4 sumando de tal manera que añadiendo 8 al primero restando 8 al segundo y multiplicando por 8 al tercero y dividiendo entre 8 al cuarto siempre obtiene el mismo resultado ¿está bien o no? ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? entonces miren lo que voy a hacer ¿estamos de acuerdo todos? ¿sí o no? sí ya, ahí están estos son los 4 sumandos ¿tú sabes quiénes son estos 4 sumandos? no pero me dice que son iguales ¿cuándo son iguales? ¿cuándo se vuelven iguales? recuerden que la suma te da 900 extendidos ¿cuándo se vuelven iguales? ¿a? ¿cuándo a él le sumo cuánto? al primero le sumo 8 más 8 ¿está bien? ¿cuándo a él le resto 8? ¿cuándo a él le multiplico por 8? y a él le dividen entre 8 ¿se dan cuenta o no? ahora como son iguales ponle A pues A A A A y A mira este número después de sumarle 8 se vuelve A ¿quién sería él? A menos 8 porque es lo inverso ¿sí o no? a este número le del resto 8 y se vuelve A ¿quién sería él? A más 8 ¿está bien o no? a este número yo lo multiplico por 8 se vuelve A entonces ¿quién sería él? A entre 8 ¿está bien? y a este número cuando lo divido entre 8 se vuelve A entonces ¿quién sería él? 8 A ¿se dan cuenta o no? ¿sí? y si yo sumo todos ellos entonces ¿cuánto me va a dar? me va a dar 972 ¿qué te pide? el mayor ¿está bien o no? me pide dar como respuesta la suma del mayor menos el menor entonces ¿qué es lo que voy a hacer de aquí? miren aquí sumamos sumamos sería A menos 8 más A más 8 más A entre 8 más 8A ¿y esto cuánto me da? 972 de aquí se va el 8 con el 8 me queda 2A 2A más 8A 10A ¿no? 10A más A sobre 8 igual a 972 ¿de aquí qué tenemos? 8 por 10A 80A más A 81A 81A sobre 8 ¿sí? 81A sobre 8 igual a 972 ¿está bien o no? ahora hay que dividir ¿cuánto me da 972 entre 81? ¿cuánto me da 972 entre 81? me da 12 ¿no? entonces saco 81A 12 ¿cuánto vale el A? el A vale 12 por 8 96 pero recuerda lo que te pide ¿a ti te pide quién? el mayor menos el menor ¿el mayor quién es? 8A obviamente y el menor A menos 8 ¿qué me pide? 8A más A 8A más A 9A menos 8 pero yo ya sé cuánto vale el A sería entonces 9 por 96 ¿no? menos 8 ¿cuánto es 9 por 96? ¿ah? 9 por 96 864 864 ¿no? menos 8 856 ¡uy! no hay clave la suma del mayor y el menor ¡ah no! el mayor van a disculpar el mayor es 8A ¡uy! ¡qué malo! el menor es A entre 8 ¿por qué le voy a restar? ¡no! ¡qué malo! van a disculpar aquí ¿quién es el mayor? él es el mayor ¿quién es el menor? él es el menor porque está aquí dividido entre 8 ¿no? entonces te pide la suma ¿no? te pide el mayor 8A más A sobre 8 ¿no? van a disculpar más bien A ¿cuánto me da aquí? 8 por 8A 64A ¿no? más 6 65A entre 8 ¿no? o sea sería 65 por 96 entre 8 disculpenme A octava 1 octava 12 12 por 65 ¿cuánto me da 12 por 65? 780 ¿no? sería 780 esa es la respuesta respuesta 780 ¿todo claro hasta ahí? vamos respondan por favor si todo está claro hasta ahí ¿sí o no? ¿sí? sí ya muy bien el último chicos y ahí sí ya nos quedamos ya al día de hoy vamos a ver un último problema ya vamos a ver este problema 20 ya lo demás queda para ustedes ya este es un problema de 4 operaciones a ver a ver vamos a ver problema número número 20 dos sirios ¿no? de igual calidad y diámetro difieren en 12 estos sirios por si acaso no son de no son del país siria sino son velas ¿no? ¿ok? se enciende al mismo tiempo y se observa que en un momento la longitud de una es 4 veces la del otro y media hora después se tardó se terminó el más pequeño si el mayor dura 7 horas ¿cuál era la longitud del más pequeño? ya muy bien son dos sirios ¿ok? de igual calidad y diámetro ¿no? que difieren en 12 centímetros de longitud o sea sus longitudes son distintas el primero acá está el primero y acá está el otro ¿no? ahí está ¿ya? ahí están los dos sirios recuerden que la misma calidad y el mismo diámetro ¿no? ahí están los dos sirios ¿en cuánto difieren? en 12 centímetros ¿no? entonces de aquí a aquí escúcheme de aquí a aquí ¿sí? es 12 centímetros ¿ya? 12 centímetros o sea si él mide por ejemplo él mide 10 él mide 22 ¿ok? es lo que te está indicando se encienden al mismo tiempo ¿no? y se observa que en un momento la longitud a ver qué pasó ah Ariana Ariana la última hora Ariana ya bueno ahí está Ariana a la última hora se quiere conectar Ariana ya está y se observa que en un momento la longitud de una es cuatro veces la del otro ¿no? entonces después de un tiempo yo no sé en cuánto tiempo ¿está bien? después de un tiempo entonces digo por acá ¿no? después ¿sí? después de un tiempo y salió Fernanda el celular debe ser y después de un tiempo t vamos a explicar un tiempo t ¿está bien? entonces va a quedar algo así ¿no? uno se ha consumido y el otro no ¿está bien? pero te dice que uno va a ser ¿qué? uno va a ser cuatro veces el otro ¿ok? uno va a ser cuatro veces el otro es algo así ¿no? o sea si él mide x él sería cuatro x pero yo sé que como son de la misma calidad el mismo diámetro entonces en un determinado tiempo si se entienden los dos a ambos a la vez si se encienden ambos a la vez recuerden que la diferencia siempre se va a mantener o sea esta diferencia debe ser ¿cuánto? debe ser 12 o sea dicho de otra manera cuatro x menos x eso me da 12 de ahí que tenemos que tres x igual a 12 él equivale cuatro ¿está bien? él equivale cuatro él equivale cuatro ya luego que me dicen y media hora después se termina el más pequeño ajá o sea mira en media hora ¿no? porque ya está aquí ¿no? luego luego de media hora luego de media hora de media hora ¿no? de media hora te dice se terminó el más pequeño o sea en media hora ¿cuánto se consume? ¿se consume cuánto? ¿se consume x o no? en media hora ¿se consume cuánto? x pero ¿cuánto vale el x? el x vale cuánto? el x vale cuatro ¿no? o sea se consume cuatro centímetros en media hora ¿cuál? si el mayor dura siete horas el mayor dura siete horas el mayor entonces por aquí ¿el mayor cuánto dura? el mayor dura siete horas entonces mira si en media hora se consume cuatro centímetros en media hora en una hora se consume ocho centímetros entonces en siete horas ¿cuánto se consumirá? ¿no? de aquí mira si en media hora se consume cuatro centímetros entonces en una hora ¿se consume cuánto? se consume ¿no? se consume ocho centímetros Y en 7 horas, ¿se consume cuánto? Se consume, ¿está bien? Se consume cuánto? 7 por 8 centímetros, que es 56 centímetros, ¿no? Pero a ti te pide la longitud del más pequeño. Entonces, el pequeño recuerda que difiere del mayor en 12 centímetros. Entonces, el pequeño tendría una longitud que va a ser igual a cuánto? Sería 56 menos 12, ¿no? Porque recuerda que el mayor y el menor difieren en 12. Sería 56 menos 12, eso me da 44 centímetros. ¿Cuál es la clave? La clave es la letra B, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro está ahí? Por favor, respondan sí o no. ¿Todo claro está ahí? Eh, Ariana. Fernanda. Sí, está claro. Muy bien. Celeste. Víctor, ¿todo claro está ahí? Muy bien, listo. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya, ahí nos quedamos. Sí, Andrea, ¿está bien? A ver. Andrea. Se fue, creo. Sí, Andrea, ¿ahí está bien que nos quedemos? ¿No se? Sí, te escucho, te escucho, Andrea. Uy, ya no te escucho. A lo mejor escríbeme el WhatsApp, Andrea. Por el día no te escucho muy bien. Ya, a ver, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Eh, he tenido un percance con la tarea, ¿ya? Este, el día de hoy se los voy a pasar, Andrea, este, más tardecito, ¿ya? Más tardecito. O sea, el día de mañana ustedes ya tienen su tarea de, de aptitud matemática, ¿ya? De lo que hemos avanzado, ¿ya? Igual, traten de resolver, por favor, el problema 18 y 19 queda para ustedes, ¿ya? Obviamente ya la próxima semana voy a estar en clase, ¿ya? Desde clase voy a estar, este, impartiendo, ¿ya? Los conocimientos, ¿ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda está ahí o todo está claro para ya despedirnos, chicos? No los leo, no los escucho. ¿Todo claro está ahí? ¿Sí? Muy bien, Celeste. Víctor, ¿todo claro? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Todo está claro. Ah, ya, ok. Genial, entonces, muchachos. Nos sentaremos a reencontrar entonces la próxima semana, conmigo ya en clases, y, y la tarea, eh, el día de hoy, pues, más tardecito se la estaré mandando a Andrea para que ustedes lo tengan, ¿ya? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Ha sido un gusto, un placer. Bye, bye. Nos vemos, Andrea. Enseguida te mando lo que hemos avanzado el día de hoy, ¿ya?